No aprendiste No sé, pero voy a compartir el Twitch primero ¿Dónde sacó el link? ¿Dónde sacó el link? ¿Dónde sacó el link? ¿Dónde sacó el link? ¿Qué onda Diego? Buenos días, buenos días Vamos a salir porque ¿Qué tal si se bubeó? Nos atacaron asiáticos con defensa Full 565 diablos Los INclearúte ¿Dónde sacó el link? Eh, sí, güey Pero tengo bajo A ver, le voy a subir un poquito más Ya no se mueven ¿Qué onda? ¿Cómo van? Vamos 145 y ellos llevan 101 ¿Ah? Vamos perdiendo, eh Pero a ellos les falta un chingo Un chingo de nodos por bajar, chavos Les falta un chingo Ahorita van a ver spoilers Porque pues, desafortunadamente Van a ver que yo Ahí, por aquí está A ver, que yo me bajé al jefe Jejeje No perdí casi nada de vida con Warlock, eh Vamos a ver Ok, a ellos todavía le falta Explorar todo esto En el grupo 1, chavos Y tiene nodo global De Crush ¿Ok? No, no es tu Crush Ya saben, eh No Crush Para los mercenarios Y los mutantes Tienen unos nodos complicados Todavía por bajar en el grupo 1 ¿Ok? En el grupo 2 Vamos a ver En el grupo 2 Obviamente no voy a mostrar estos nodos ocultos Porque pues todavía no se han movido Les falta bajar esto Les falta bajar esto En el grupo 2 Y en el grupo 3 Ah, por cierto En el grupo 2 Está el nodo de Villanos Y en el grupo 3 Tenemos el nodo también de villanos Les falta bajar este Habock Rango 6 Rango 6 A su puta Rango 3 Mundatawa Me imagino que va a usar Habock Contra Habock ¿Se utiliza Quake? Uh Podría complicarse Esperemos si usa Quake Bueno, no voy a decir nada Porque si no me pueden escuchar Tiene a varios latinos en ISO 8 Así que no voy a decir consejos Ni nada Nada más Vamos a ver movimientos Amigos Movimientos del enemigo Tienen varios nodos difíciles por limpiar Nosotros ya morimos 5 veces amigos Si empatamos Ambas alianzas pierden Y New Nation queda en primer lugar amigos Si ISO 8 limpia sin morir Y nosotros limpiamos sin morir Pues perdemos Y pues obtenemos el tercer lugar Pero Si quedamos empatados New Nation queda en primero amigos Si ganamos nosotros Quedamos en primero Si empatamos Quedamos en segundo Y si perdemos Quedamos en tercero Pepe Si pierden la guerra Me suscribo ¿Cómo va a ser de O? No, no, no Villa de seguro Anda de infiltrado Acá de seguro Claro, obvio De hecho Uh Ya se están moviendo Aquí en el grupo 3 Vamos a verlo Oh Le va a dar con Ghost Le está dando con Ghost Ghost es una buena opción Para darle a este mole man José Gracias por tu follow Bienvenido Ojalá muera Hagan changuitos Chavos Changuitos Muere Muere Ocupamos que mueran una vez Mínimo Luis Cao Bienvenido Gracias por tu follow Me imagino van a haber varios follows ahorita Van a haber bastantes follows Así que no los voy a mencionar Nada más les voy a decir Muchas gracias a todos Diablos Bueno, perdió la mitad de vida Ghost en rango 3 Creo Sí, debe ser rango 3 Bueno, bueno No murió No murió No hay pedo No hay pedo Pasemos al siguiente Veamos ¿Dónde se van a mover? ¿Dónde se van a mover? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok, todo bien Tal vez Podríamos Eh ¿Tú crees que se pueda poner el Tu celular? Para que veamos dos grupos al mismo tiempo Bueno, va a checar ese pedo ahorita Rey A ver si se puede Y podemos Para que pongamos dos grupos al mismo tiempo Vamos a ver a qué hora se mueven estos muchachones Vamos a ver amigos Por lo pronto el grupo 2 está ahí Miren ese cable de Pepe Jejeje Ya limpiaron ustedes Ya mero Eh Ya nos falta muy poquito, eh Nos falta Uy Se bajó ¿Qué? Se bajó el nodo 51 No recuerdo qué era Uf Se lo bajó sin pedos Nada, nos faltan 5 nodos a nosotros, bros 5 noditos para terminar Esta guerra está intensa, amigos Cualquiera de las dos alianzas puede ganar A que no ¿Qué le hace falta? Nos hace falta 5 noditos nada más No están tan difíciles Pero nos hace falta bajar un jefe En el grupo 2 Esperemos mis compañeros Eh Lo Lo bajen Sin bajas Esperemos, esperemos Ya veremos Ya veremos ¿Tuvieron muertes tontas? Sí Tuvimos Las A ver Tres muertes tontas Una Una muerte por Eh Por Book Por el problema de la Domino Que hay veces que no le deja aludir a Quake A pesar de que apliques la conmoción al comienzo Y la otra Pues una Black Widow Crayboyant Eh Hay veces que te aturde Y si tienes la mala suerte de que te aturda Pues Mueres ¿Creen ganar? Esperemos ganar Queremos ganar Pero vamos a ver Por eso estamos Mostrándoles A ver que pedo Oh Somos 136 en Twitch ¿Cuántos ya somos en YouTube? 150 en YouTube Bien, bien, bien Vamos a mostrarle a toda la gente el movimiento Entonces estamos haciendo chavos Para ver si podemos poner nervioso Jeje Nerviosos a los de ISO 8 Vamos a ver si funciona esta estrategia Vamos a mostrar Todos los movimientos de ellos A ver que tal Esperemos Esperemos si funcione Porque obviamente queremos ganar chavos Entonces Jeje Vamos a ver Record de viewers Si Si Record de viewers Uff Vamos, veamos Así vamos a estar, eh Así vamos a estar viendo En que momento Se mueven En que momento Se mueven Los enemigos Si empatamos Que pasa Ambas alianzas Perdemos Y New Nation Que está en Tercer lugar Sube a primero Déjenme explicarles Cómo está el pedo Amigos El pedo está así Nosotros actualmente Ocupamos el primer lugar Hizo 8 El segundo lugar Y New Nation Que se está enfrentando Una alianza muy débil Tercer lugar ¿Ok? Como el primer lugar Y segundo lugar Estamos enfrentándonos Y nos llevamos Menos De 100 mil puntos Prácticamente el que gane Queda en primer lugar ¿Ok? Pero Si empatamos Los dos bajamos Entonces Como Kenobi Tiene más puntos Que hizo 8 Pues nosotros Ocuparíamos El segundo lugar Pero New Nation Nos Le llevamos 16 Le llevamos Menos de 400 mil puntos Le llevamos a New Nation Entonces Ocuparían El primer lugar Por unos puntitos Nada más De hecho vamos a sacar La cuenta ahorita Vamos a abrir la cuenta Tenemos 17 millones 100 mil 160 puntos Menos Los puntos De Menos Los puntos De New Nation Son 16 millones 796 320 Es un total De 303 mil Puntos Nosotros perderíamos 400 mil puntos Por lo que Estaríamos abajo De New Nation Por 96 mil 160 puntos Lo cual Nos daría El segundo puesto Si empatamos Si perdemos Bajamos hasta El tercer puesto Y Hizo 8 Consigue el primero Entonces Cualquiera de estas Tres alianzas Podemos quedar En primer lugar Dependiendo del Desenlace De esta guerra Amigos Dependiendo del Desenlace De esta guerra Es Quien va a quedar En primero Todavía Hizo 8 A puede ganar Si no mueren En ninguno De los 47 nodos Restantes Que les faltan Nos ganan Ok Si mueren Una sola vez Y nosotros No volvemos a morir Y ellos ya no vuelven a morir Los dos perdemos Porque va a ser un empate No hay movimiento No hay movimiento 160 y subiendo Nice 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 Veamos Gracias a todos los Follows Chavos Ray me va a ir diciendo Igual cuando En algún grupo Se muevan Para que Para que se cheque En dado caso Que yo no lo esté viendo Eh Mira El Yo voy a checar Mira Quédate fijo En el grupo 1 Porque es donde Más necesitan Explorar Quédate fijo Viendo el grupo 1 Y yo voy a ir cambiando Entre el grupo 2 Y el grupo 3 Porque ahí Ya exploraron un poco más Entonces no necesitan Moverse pronto Pero en el grupo 1 Tienen que moverse De aquí a poco Porque si no Se les puede complicar Yo pensé que era Stream de cocinar No sabía que Estabas en Twitch Estaba en YouTube Eh Lo pusimos en YouTube Porque en Twitch Ya ven que no tenemos Los mismos seguidores Que en YouTube Por eso es que Estamos haciendo Doble stream Como la última vez Eh De hecho ¿Cuánta gente hay en YouTube? Ahí está Hay más Hay más gente Viendo YouTube Que Twitch Es una realidad Eh Desgraciadamente A pesar de que Twitch es una mejor Plataforma para stream Eh La gente le gusta Verlo por YouTube Vamos a estar viendo Chavos El grupo 2 Y el grupo 3 A ver si hacen Algún movimiento Mientras que Rey Se queda fijo Viendo el grupo 1 Y Rey Me va a avisar Cuando ellos Estén moviendo El grupo 1 Para que los veamos Vamos a ver si Con una camarita Se ponen nerviositos Ese es el chiste En la guerra Y el amor Todo se vale El fin de Kenobi En vivo Puede ser Claro Puede ser Puede ser Porque si perdemos Si perdemos esta guerra Perdemos el primer lugar Amigos Si empatamos esta guerra Perdemos el primer lugar Solamente tenemos Una opción De conseguir el primer lugar Y es ganándoles Vamos abajo Porque Hemos muerto 5 veces Hizo 8 Solamente han muerto 4 veces Pero Ellos llevan menos Exploración que nosotros A ellos todavía les faltan Bastantes nodos Difíciles por explorar En la cual Un error Puede cometerse Y Pueden morir Entonces Con un solo error que den Nos da Vida A nosotros Amigos Me donaron Ok Vamos a ver A chingar Donde Es que no tengo abierto El stream level Vamos a abrir El stream level Porque me donaron Y no me fijé Chavos Una disculpa Ah en youtube Y como madre lo veo A ver amigos Me voy a poner mi gente Porque no hubo ni madre El stream del youtube Está en la compu de Ray Franklin Gracias por esos 5 dólares Dice saludos ¿Desde dónde? California Saludos hasta California bro ¿Estás bien? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Todo bien o qué? Muchas gracias por esos 5 dólares Amigos Hacemos Aprovecho Aprovecho la propaganda Ahorita Para que Sepan que hacemos Directo De Marvel Batalla de Superhéroes En Twitch Siempre vamos a estar en Twitch De vez en cuando Solamente grabamos en YouTube Obviamente Subimos videos en YouTube Pero los streams Se hacen aquí Por Twitch Y saben ¿Qué es lo mejor de esto amigos? Es que si ustedes Tienen Amazon Prime Se pueden suscribir Completamente gratis A mi canal de Twitch Y pueden tener privilegios Como Estar en el grupo de Whatsapp De los quesitos Como Pues ahí Yo les resuelvo dudas Alguna pregunta que tengan Yo siempre les respondo allá Cada que puedo También van a disfrutar De unos emoticones Aquí en el chat Está chido el ambiente Les aviso Que de hecho Esta semana Vamos a comenzar Con una cuenta nueva Vamos a empezar a subirla Y vamos a estar haciendo streaming Para que no se lo pierdan Por si les interesa Ok No se mueven No se mueven estos muchachos Ah miren Miren Ahí está el Pray for Mercy Peleando Que tuvo una pelea Increíblemente Dudosa Dudosa Que probablemente Se mande ticket a Caban Porque está medio raro Esperemos Si sea legal Lo más seguro Se lo baje Debe estar usando a Corvus No creo que tenga Ningún problema Contra Contra ese Dormammu La verdad Va a ser muy muy fácil Y este wey Sorpresivamente Se baja todo Sin potenciarse Sin nada Es muy bueno ¿Por qué pelea dudosa? Porque tenemos Un poco de pruebas Pero Ya ven que Caban Nunca hace nada Lo bueno Lo bueno que es Nada más él Es nada más él Este wey Es el El rarito El rarito del grupo Ahorita van a ver Se lo va a bajar Que no Está perdiendo Estamos perdiendo Por el momento Gian Listo Se lo bajó Sin ningún pedo Y usó Corvus Como les dije Lo sabía Lo sabía Lo siento Lo siento Al vato Que está escribiendo En ruso Aquí no entendemos Ruso Por cierto Chavos No estoy leyendo Los comentarios De youtube Rey Los está leyendo Un poco Así que Si quieren Que les lea Y les responda Cada que pueda Es aquí Por twitch Ok Ya limpiaron Al cien No Todavía nos faltan Cinco nodos De los cuales Solamente uno Es el más difícil Que es el jefe Del grupo dos Pero todavía No lo bajan Esperemos Y mi compañero Que le toca darle Lo baje Sin ningún pedo Esperemos Esperemos En mi grupo Ya terminamos En mi grupo Ya terminamos Y en el grupo Tres también Aquí de milagro Hablamos español Así es Están escribiendo Jeroglíficos Nada más Saludos Tlatuani Pepe Como es lo de Amazon Prime Quiero unirme Bueno Tienes que linkear Tu cuenta de Amazon Prime A twitch Es más fácil Hacerlo Mediante Computadora Creo Entonces Linkeas Tu cuenta De Amazon Prime A twitch Y te va a aparecer Una opción De poder suscribirte Completamente gratis Con twitch prime Al canal Que tu quieras A tu canal favorito Y obviamente Te agradecería Si te suscribes A mi canal Es completamente Gratis Chavos Completamente Gratis Estamos a dos Suscriptores Para desbloquear Un nuevo emoticón Que se van a visualizar Próximamente Ya Tenemos los emoticones Nada más falta Que twitch Los apruebe Para que Se vean Los quesitos Son tímidos No se quieren mover No se quieren mover Enis 8 Arma Arma Acaba de regalar Una suscripción Random Y le tocó A Alex Corsair Felicidades A Alex Corsair Por suerte Por esa suerte De haber obtenido El sub Del arma X Que regaló Muchas gracias Arma Muchas gracias Un Besote En tu quesote Veamos 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 Ok 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 No se mueven Go go Que no Be Wins Brasil Aquí Una torcida Oye Vinicius Tudo bem Tudo bem Bro Torce ahí Para nois Bro Nois queremos Ganar Vamos 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 El Kep Murió El Kep Murió Bro Si El Kep Murió Bien tonto Hice una pelea Que no debería De haber hecho No iríamos 4-4 F Por el Kep F Por el Kep Casi se baja El luchador Lo dejó Como a 2% De vida Lo van a ver En su video Estuvo buena La pelea Me imagino Pero Vaya 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 Donde no debería De morir Murió Chavos Ni modo Son cosas Que pasan Ni modo Errores Que no deberíamos De cometer Todas nuestras Bueno Ya les mencioné 3 muertes 3 muertes Fueron estúpidas De las 5 Que tenemos La primera De nuestro Querido líder El peloncito Más bonito El Landy Murió Contra el campeón Del nodo 8 Muy fácil Ese nodo Pero murió Ni modo Estaba nervioso Cansado Nos dijo Y pues Falló Ni modo Esa fue la primera Muerte La segunda Muerte Fue contra Una Storm X Se murieron La tercera Muerte Fue la del Que peñate La cuarta Muerte Fue del Chris Creo Si Del Chris Que su Quake No La domino No permitió Que eludiera Quake Aún con todo Y el truco No lo permitió Así como me pasó Aquella vez Que no me dejó Eludir la domino Así le pasó Lo mismito Y la quinta Y la quinta muerte De mi compañero El tomo También Contra la Black Widow Clay Boyante En el nodo 48 Otro sub Helios Olache Gracias Por tu Suscripción Bro Estamos A un Suscriptor De poder Conseguirlos Desbloquear El tercer Emoticón Chavos Hola Dice Pepe Que onda Helio Como has estado Bro Todo bien Y el Pepe No manqueó Bueno Les voy a dar El spoiler Amigos No manqueé En esta guerra Estuvo Increíble Mi guerra De hecho De hecho ¿Quieren que les muestre La pelea del jefe? O No, no, no Porque que tal si se mueven No, no, no La pelea del jefe Lo van a ver En mi canal Al rato que se va a subir El video Lo van a ver Estuvo increíble Mi pelea fue increíble De hecho Me bajé ese Weapon X En menos de un minuto Creo De una Pepe No No Vamos a esperar Hay que ver Que se muevan Estos muchachones Vamos a estar Moviendo así Pepe Pepe Está sudando frío No No estoy nervioso Para nada Para nada Confío Confío En nuestra defensa Esperemos Y mueran Esperemos Y mueran Faisan Gassim Creo que él es de ASR What's up bro Pepe ¿Viste el video El evento del Fortnite? Eh Lo medio lo vi Y la neta No me gustó De hecho Por eso no he jugado Porque está cagado Y creo que ahorita Hay un book En el que puedes volar Y está medio cagado Entonces no estoy jugando Para nada No me gusta Good luck Good luck Thank you Thank you bro 195 espectadores Así es Estaría chido Poner un AD Ahorita Vamos a poner un AD Aprovechar Benditos los suscriptores Que no ven AD Amigos Benditos los suscriptores Ah Si es cierto Elio Un besote En tu quesote Se me había olvidado Que bueno que me lo recordaste Elio Y la música No hay música No hay música Twitch está teniendo Problemas de copyright También Así como YouTube Ya ni me preocupo Nunca me salen los ads Ah ¿A poco tienes el No, no, no No lo tengas Desactívalo Para el canal A ver No se mueven No se mueven Aquí se me van a cansar Los dedos Amigos eh Estos güeyes Son tímidos Vamos a checar Mi chat de oficiales Mientras Vemos si estos güeyes Se mueven Vamos a dejarlo aquí Y por mientras Ok ¿Cuántos espectadores somos en YouTube? Nice Bueno Somos en total 600 personas Expectando Observando el movimiento de ISO 8A Compartan amigos Compartan con todos sus amigos Es la última guerra de la temporada 18 Está concluyendo la temporada ¿Quién ganará amigos? Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas con sus amigos Tenemos buena ventaja de nodos Pero Desafortunadamente ISO 8A Lleva una baja menos que nosotros Entonces Técnicamente ellos van ganando por el momento Aunque les faltan 41 nodos para alcanzarnos Y 46 para Terminar el mapa Síguense Moverse No importa La pelea del jefe Lo van a ver en el video Así que Chavos Estén pendientes De cuando suba el video de YouTube Hola Gracias por tu host Ok No se mueven estos Chamacones Josué Gracias por esos 100 invitazos Gracias por esos 100 invitazos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dejaste mensaje o nada? No dejaste mensaje Nada más los bits Muchas gracias por esos 100 bits bro Saludos a todos Saludos a todos Los que se están uniendo Los que no saben qué pedo Estamos mostrando nuestra defensa Y el movimiento de los enemigos Para ver A qué hora se mueven A qué hora se mueven Y si dan bajas o no Esta guerra está intensa amigos Les faltan bastantes nodos Por limpiar Tenemos muy buena ventaja Aunque hemos muerto Una vez más que ellos Narra chido Gran Pepe Gracias Veamos A este tal Mundatawa ¿Cómo le va? Tiene una pelea Contra un Habok Rango 3 De 6 estrellas En el nodo De controles invertidos Y fuerza de voluntad Este nodo No te permite Que puedas modificarle Habilidades Entonces Va a conseguir Su plasma Si o si Vamos a ver A qué luchador Va a terminar Utilizando El gran Mundatawa Y a ver Cómo le va Después tiene un Terrax Un Terrax De 5 estrellas En rango 5 Y posteriormente En el subjefe Le toca Contra un Hood Que Es beneficiado Por el nodo Global De villanos Porque El grupo 3 Tiene nodo Global De villanos Puede complicarse Claro que sí La dispersión Mística De Rey Está Al máximo Giovanni Ha su puta madre Mil bits Giovanni Te mamaste Te mamaste Gracias Gracias Por esos Mil bits Y creo Creo que ahorita Ya estás en primer lugar De donador Por bits Felicidades Giovanni Muchas gracias Y Besote en tu Quezote Ya lo sabes James 19 85 12 Se suscribió Con Twitch Prime Me imagino Supo hacerlo Como les mencioné Se puede suscribir Completamente gratis Mediante Twitch Prime Si ustedes cuentan Con Amazon Prime Amigos Muchas gracias James Por esa suscripción Bienvenido Si eres latino Te puedo mandar Mándame un mensajito Por Whisper O si no Únete al Discord Y ahí va a aparecer Un link En el que tú Te puedes unir Al grupo de Whatsapp Si cuentas Con esa aplicación En la que estamos El grupo de los suscriptores Y vips De aquí Del canal De Twitch Encontré la manera Muy bien James Te puedes unir Al grupo de Whatsapp Únete al Discord Para que ahí Encuentres toda la información El Hood de Rey Se va a llevar una kill Ojalá Esperemos si se lleve una kill Amigos Grupo 3 Todavía no se mueven ¿Cómo va el grupo 1 Rey? Nada de movimiento ¿Verdad? Ok Nada de movimiento En el grupo 1 Amigos Estamos viéndolo En vivo Y en directo Y a todo color 94 Lucas Mira que no se quiere Quedar atrás Y le acaba de regalar Un sub Al Tlatuani Al gran Tlatuani Que quería ser suscriptor Desde hace mucho tiempo Y es un gran seguidor Desde hace mucho tiempo también Muchas felicidades Al Tlatuani Ya te puedes unir Al grupo de Whatsapp Si todavía no estás Muchas gracias Lucar Por hacer esto posible Un besote En tu quesote Ya lo sabes Y que truene Y que truene Así vamos a estar Dos horas Así vamos a estar Hasta que se muevan Hasta que se muevan El chiste es ver Cuando se muevan Amigos Suerte Pepe Muchas gracias Diego Vamos a ver Vamos a ver Hay que mandar Las malas vibras A ISO 8 Para que mueran Alcen sus manos Mándenle La mala suerte A los de ISO 8 Para que mueran Unas cinco veces Más que mueran Por favor Estos weyes Nos están dejando La temporada Bien difícil Esta ha sido Por más La temporada Más difícil De todas Las que hemos tenido La más cerrada Que todavía no estamos En primer lugar Si bien Nos mantenemos Ahorita Podemos perderlo Afro Afrogey Bienvenido Bienvenido Gracias por esta Suscripción Afrogey Muchas gracias Un besote En tu quesote En tu quesote Si eres Latino No sé Porque ahorita Hay gente De varios lugares Pero muchas gracias Por tu suscripción Afro Igual te puedes unir Al Discord Para que luego Te puedas unir Al grupo de Whatsapp Como van los stats Hasta ahorita Vamos bien Mira Nosotros hemos bajado 145 nodos De los cuales Hemos bajado Dos jefes Nos falta solamente Bajar un jefe A ellos Les falta Todo esto Todos los tres jefes En los tres grupos Entonces Nosotros ya nos bajamos Dos Por lo que están obligados A moverse pronto Pronto Si no quieren Estar más presionados Entonces Vamos a ver que tal A nosotros solamente Nos faltan 5 nodos Para terminar Lo cual Esperemos Siempre y cuando Nuestro compañero Al que le toca Bajarse al jefe Del grupo 2 Se lo baje a la primera Ya no deberíamos De morir Entonces Técnicamente Hizo 8A No puede morir En ninguno De los 46 Nodos Restantes Porque si Empatamos Los dos perdemos Y los dos perdemos El primer lugar Y le damos el primer lugar A New Nation Amigos Ok Entonces Necesitamos Que ellos pierdan Para que Permanezcamos En el primer lugar Y Panjito Panjito Gracias por tu suscripción Mediante Twitch Prime Bienvenido Amigos Me están sorprendiendo Llevamos bastantes Suscriptores ya ahorita En Twitch Muchas gracias Besote en su quesote Y no solo él JPP Ires Marra También se ha suscrito Amigos Andan con todo Andan con todo Muchas gracias Por todas esas Suscripciones Amigos Y si todavía no saben Cómo suscribirse Completamente gratis Si ustedes Cuentan con Amazon Prime Se pueden Suscribir Completamente Gratis Al canal Mediante Twitch Prime Linkean nada más Su cuenta de Amazon Prime A Twitch Y se pueden Suscribir Automáticamente Gratis A mi canal Si ustedes Así lo desean O a cualquier canal Que sea su favorito Y pues Estaría chido Que sea el mío ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Amigos Ok Todavía no se mueven No se mueven Ni en el uno Se mueven Rey está viendo El grupo uno Podríamos dividir La pantalla Pero se vería Menos Amigos Entonces No lo vamos a hacer Si pierden Pepe El Duende Verde Va a ser muy feliz ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? Sinceramente Nosotros Estaríamos muy felices Si ganamos Obviamente Pero Si empatamos O perdemos No nos vamos a sentir Tan mal O sea Los puestos de top 3 A pesar de todo Pues son muy buenos Si sería horrible Tener que perder El primer lugar Porque Llevamos 10 temporadas Al hilo Sin perder El primer lugar 10 temporadas Al hilo Sin perder El primer lugar Esta sería La primera vez Por eso Es que estamos Haciendo este evento Especial Mostrando El movimiento Del enemigo Y se están moviendo Se están moviendo En el grupo 2 Amigos El Deviant No sé quién sea Pero le está dando Al luchador De 6 estrellas ¿Quién será? Averigüémoslo En un momento Arma X Gracias por tus 100 bits Muchas gracias amigo Andas con todo Hoy donando Muchas gracias Besote en tu quesote Más vale que mueran Ojalá Acaba de comenzar La pelea amigos 9 10 segundos En la pelea Vamos a ver Creo que es el único Que se está moviendo Mientras que Ray Me checa el grupo 1 Y 3 En lo que yo permanezco En el grupo 1 Por si se llegan a mover En el grupo 3 Amigos Ok Veamos Voy a acabar ronco Voy a acabar ronco Pero por ustedes Y por todos nosotros Estamos haciendo esto Para que haya un poco más De entretenimiento Y va Se lo bajó Se lo bajó Parece que utilizó A Corvus Glaive En ese nodo Se lo bajó Sin pedos Amigos Ni modo Ni modo Esperemos El próximo luchador De 6 estrellas Si de baja Ok Curó a su Corvus Probablemente Le va a dar con Corvus Amigos Probablemente Le va a dar con Corvus Porque lo curó De nuevo Y Fue a diestra Y siniestra Ni siquiera checó La potencia No lo checó Así que tal vez Tal vez Hay algo raro allá Porque luego Andan diciendo Que nosotros Somos los tramposos Saludos a Villa Que me debe estar viendo Besito en tu quesito Tizoc Veamos Se lo bajó Se lo bajó No perdió Nada de vida Tampoco Era A ver Que era Ya no lo podemos ver Ok No ha muerto No ha muerto El counter perfecto Así es El counter perfecto Que casualidad Y luego andan diciendo Que nosotros somos Los tramposos Como lo ven En el grupo 1 Se están moviendo Me acaba de avisar Rey Que se están moviendo Ok En la línea 2 El latino RW Hack Se está moviendo Veamos como le va Esperemos si muera RW Hack Por favor Muere Ok Supongo Que contra esta mujer Invisible Debe estar utilizando A Quake O puede utilizar También a Nick Fury Para este Hyperion ¿A quién va a utilizar? ¿Quién tiene? Ah Puede que utilice Black Widow Sí Debe funcionar Vamos a ver Cómo le va Vamos a ver Cómo le va Se bajó Esa mujer invisible No perdió Casi vida Con su Quake Lo hizo bien El desgraciado 107 nodos Subiendo Subiendo Y no muriendo Pepe se está Empezando a preocupar Amigos No Charly Charly Muchas gracias Por esa suscripción Prime Muchas gracias Besito en tu quesito Ya sabes Únete al Discord Para que te puedas Unir al Whatsapp Al chat de Whatsapp Que tenemos Con todos los Suscriptores Quesitos Vamos a ver Vamos a ver Cómo le va 30 segundos En la pelea 30 segundos En la pelea Muere 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 Hyperion No use Superpoderes Hyperion No use Superpoderes Debe estar Utilizando La Black Widow Lo bueno La Black Widow Que le anula La copia de poder Al Hyperion Entonces Básicamente Puede que sea Una pelea larga Pero Técnicamente Debería de poder Bajárselo Esperemos Si muera Esperemos Si la cague Y el Hyperion De codec De una baja Vamos a ver Ya lleva Un minuto En la pelea Amigos Debe estar Superpotenciado Por lo que debe De bajarse La pelea En minuto Y medio Como máximo Vamos a ver Cómo le va Vamos a ver Cómo le va Amigos Vamos a ver Cómo le va 1 con 15 Y bajando El timer Muere Eso Dejen sus Hashtag Muere Hashtag Muere Hashtag Muere Para Se lo bajó Se bajó Al Hyperion Y no perdió Casi vida Una lástima Una lástima Ni modo Vamos a ver Eh Se volvieron A mover Vamos a ver Grupo 2 Si se están Moviendo Ahí se están Moviendo En el grupo 2 El Villa Aquí está El Villa El famoso Villa Se está moviendo Villa Muérete Muérete Contra ese Aegon Villa Por favor Muérete Contra ese Aegon Uff No se murió Casi no perdió vida De hecho se curó Con su Omega Red Era una pelea fácil Hay que Hay que aceptarlo Era más como Pelea de diversidad Que grupo 3 Está sin tocar Veamos el grupo 1 Se estará moviendo No Ok Regreso al grupo 2 Y que Rey Mientras vea el grupo 1 Eh WEC F8081 Gracias por tu suscripción Prime Muchas gracias bro Muchas gracias Besito en tu quesito Ya sabes Te puedes unir al Discord Para que luego te puedas unir Al grupo de Whatsapp Ya que tenemos un grupo de Whatsapp Para todos los suscriptores Y los Vips Bueno Veamos a este Dubs Se está dándole al Hood Con el nodo de villanos Tiene nodo global de villanos Eh Ghost Eh Fantasma no debería tener ningún problema Sin embargo Puede que muera No murió Ni perdió vida Josué Gracias por esos 100 vitazos Otros 100 vitazos Eh Andamos con todo Muchas gracias amigos Muchas gracias Ok Ahora le estás dando A la Black Widow Claire Boyant Debería ser fácil Pero si la riega Puede llegar a morir Eh Aquí Aquí es cuestión de De errores chavos Si cometen errores Se mueren Si cometen errores Se mueren ¿No se están moviendo En los otros grupos? Ok Boom Se lo bajó Diablos 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 Amigos Veamos Veamos Ok Todo bien Supongo ahorita le va a dar al Mephisto Ok Que nada más dio energía Quien le dará a ese Mephisto Veamos Vamos a ver quien termina Dándole a ese Mephisto Saludos a todos Los que nos sintonizan Amigos Saludos a todos Uh Le va a dar con Ghost Bien Veamos Como le va Esperemos Si muera Otro sub Costa Diablo Gracias por tu suscripción Mediante Twitch Prime Muchas gracias bro Besito en tu quesito Te puedes unir al Discord Y al grupo de Whatsapp Para que Por si quieres ¿No? Por si tienes alguna duda Quieres platicar conmigo O algo Allá tenemos el grupo de Whatsapp En el que tú te puedes Unir Porque Eres suscriptor Disfruta de esos Chuck Norris bebés No mueren No mueren amigos No mueren Que miedo No mueren No puede ser 40 segundos en la pelea Amigos Uff Uy Perdió casi la mitad de vida Eh Casi la mitad de vida Ahí va el Villa Contra ese Terrax Va el Villa Contra ese Terrax Amigos Villa Tu momento de morir Ha llegado Oh Nada más dio energía Quien será que le vaya a dar A ese Terrax Amigos Quien le va a dar Vamos a ver Los otros grupos El grupo 3 Vamos a ver Movimientos Nada de movimientos Nos pasamos al 2 En el 1 No hay movimiento ¿Verdad Re? Ok En el grupo 1 Todavía no hay movimiento Grupo 1 Movimiento Le están dando al Manzing Le van a dar al Manzing Ahora Ok Vamos a ver El RW Hack De nuevo Le va a dar al Manzing A mi Manzing A mi hombre cosa Ese hombre cosa Está bien dopado Vamos a ver Si puede conseguir una baja Uff No le dio Ok Lo está pensando Se está potenciando Veamos Que tal le va Veamos Que tal le va Veamos Todavía no comienza Acaba de comenzar su pelea Amigos Acaba de comenzar su pelea Hagan changuitos Y en el chat Hashtag Muere por favor Changuitos Porque de la La quinta baja Hizo 8A Changuitos 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 Han pasado 16 segundos 20 segundos En la pelea Le calculo Que va a durar Como un minuto En la pelea Se está utilizando A Quake Como un minuto Como un minuto Un minuto 20 Siente a lo mucho Vamos a ver Como le va Vamos a ver Amigos Vamos a ver Por favor RW Hack Muere 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 Le estamos mandando No No murió Perdió vida Perdió bastanta vida Aún utilizando a Quake Que lástima Que lástima No se murió No se murió amigos Vamos a ver Si hay movimiento Grupo 2 y 3 Grupo 2 Ya le están dando Al Terrax Le están dando Con Quake Diablos Vamos a ver Como concluye Lo mató Puta madre No amigos Están explorando Más y más Y no mueren No Mueran Isochua Mueran Ahora van Contra ese Taskmaster Vamos a ver A quien va a utilizar Este wey Es villano Creo que también Es villano ¿Verdad? Creo que Si o no No creo que no Ok Curó a Corvus Eso quiere decir Que está utilizando a Corvus Este no se puede llegar A complicar Sin embargo Con Corvus Puede caer en 20 segundos Amigos Así que no se sorprendan Si el Taskmaster Muere en 20 segundos No se sorprendan Esperemos si la cague Y el Taskmaster Lo ataque Mientras está Con sus debilidades Activas Uff No sucedió Perdió bastantita vida Se ve que si lo golpeó El Taskmaster Pero no fue suficiente Para que muriera Diablos Ahora va contra ese Killmonger Al parecer Imagino va a curar De nuevo A su Corvus Vamos a ver que tal Vamos a ver como Se desarrolla Esta pelea Amigos Ya curó al Corvus Nuevamente Debe de tener Tiene la misión Contra un Torrag Creo que estaba En el nodo Acá del 30 Entonces tiene la Vengadores Por lo menos Debe de tener Una Una misión Así que Si se va a poder Bajar a este Killmonger Pero El nodo de villanos Puede complicarse Puede llegar a complicarse Vamos a ver que tal Le va a ese tal De Viant Muere Hashtag Muere amigos Manden su mala vibra Mala suerte Para ellos Que se muera Que se muera Y no mueren Chavos No mueren No puede ser No No murió Grupo 1 No se mueve No 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 Grupo 3 No se mueve No 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 Ok Están yendo grupo Por grupito Vamos a ver En el grupo 2 Nada más les hace falta Bajarse al Weapon X Perdón Al Moyo Al Sorcerer Supreme Y al Mister Sinister Uff Le van a dar Le van a dar Con Ghost A ese Moyo Puede ser una Puede ser una Pelea difícil Puede ser una Pelea difícil Amigos Esperemos Y muera Esperemos Y muera Amigos Changuitos Amigos Changuitos Porque muera El Dobs Acaba de comenzar Su pelea Amigos Vamos a ver Como concluye Veamos Como concluye Amigos Por favor Que la degeneración Te mate Que la degeneración Te mate Vamos a ver Confío En el gordito Moyo Que te va a matar Confío 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 No murió Ni perdió Vida Diablos Ese Dobs Se la mamó No puede ser Tenía depositada Mi confianza En ti Moyo ¿Qué pasó? Yo ya estoy Suscrito Con Prime A mi canal Creo que no J Labda Chale 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 Luf Parece que le va a dar Ese Sorcerer Supreme ¿Será que le va a dar Él? Ya veremos Ya veremos Cada vez más cerca Y más cerca La caída de Kenobi Si No están muriendo No están muriendo Amigos ¿Cuántos somos en este momento? Somos 237 personitas En Twitch Y en Youtube Somos 610 En Youtube ¿Ok? Vamos a ver Amigos Vamos a ver Decidieron pararse En el grupo 2 Deben de estar esperando Yo creo En el grupo 3 No se están moviendo Y en el grupo 1 Rey tampoco ¿Verdad? Nada Nada que se mueven Amigos Nada que se mueven Esto Está De nervios No apto Para cardíacos Amigos Soy de ISO 8A Y nos estamos Potenciando Hasta el huevo Como debe de ser Como debe de ser Igualmente Nosotros nos potenciamos Hasta el culito Bro Así debe de ser Y que gane el mejor Ojalá Y pierdan ustedes Ese siniestro Es rango 3 Así es Tavo Es rango 3 Ese Mr. Sinister De jefe Uf 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 Veamos Con que le dan Ya limpiaron el mapa A nosotros Solamente nos falta Bajar 5 noditos 5 noditos Y terminamos A ellos 32 No le tienen Que ir a Peñate Claro que no Los errores Lo comete Cualquiera Amigos Hay veces Hay veces que yo muero Uy Se mueve en el grupo 1 Ese Hello World Le va a dar A ese misterio Ojalá Ojalá y se muera Vamos a ver Tal vez esté utilizando A Corvus Ojalá y se muera A lo mejor Quiere conseguir Esa misión Veamos Como le va 45 Ok Casi 20 segundos En la pelea Amigos Casi 20 segundos En la pelea Casi 20 segundos En la pelea Perdón Casi 30 segundos Ya en la pelea Esta pelea Se puede complicar Este misterio Del monster Es rango 3 Amigos Es rango 3 Ese misterio Por la cual Se puede llegar A complicar Esperemos Si muera Veamos 40 segundos Ya han pasado En la pelea Ya tardó Más de lo que Yo pensé Que iba a tardar Esta pelea Debería de terminar Rápido con Corvus Sin embargo Ya tardó bastante Lo cual Me alegra Porque puede llegar A morir No murió Utilizó a Quake Amigos No se arriesgó A utilizar a Corvus Para conseguir la misión Muy bien por él Esa era una trampa Si hubiese utilizado a Corvus Se hubiese complicado más Y probablemente Hubiese muerto Ah Fue inteligente Nick ¿Qué tiene? Oh El Nick Fury Le están dando Al Nick Fury Me acaba de avisar Rey 18 segundos 20 segundos De la pelea Le está dando Con Omega Red Esa sinergia De Red Guardian Le da 5 esporas más Al inicio de la pelea Lo cual Pone Al Omega Red Lo hace más fuerte Esperemos Y mi Nick Rango 3 De baja amigos Estamos viendo En vivo Estas 2 peleas 2.25 Nick Fury 2.38 En Nova Con el Hello World Veamos Cómo le van Qué nervios Amigos Qué nervios Esperemos Si mueran Contra mi Nick Fury Que mi Nick Fury Sea el salvador Veamos Vamos Bebé Vamos Da esa bajita Por favor Bebecito Ya Un minuto En la pelea Un minuto En la pelea Un minuto Casi en la pelea También contra Nova Y todavía no muere Uy Se acaba de bajar al Nova Sin ningún pedo Ok Veamos Nick Fury Deposito toda mi Fenty Bebé Deposito toda mi Fenty Le va a dar este wey Al Human Torch Al Antorch Humana En el nodo 37 De su jefe También Veamos el desenlace No Casi muere Amigos Casi se lo pela Nick Fury Diablos Diablos Casi wey Casi 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 lo agarramos Casi lo agarramos Hashtag Muere En el chat amigos Hashtag Muere Veamos amigos Le está dando ahora La Antorcha Humana Ellos dieron baja Contra una Antorcha Humana En el grupo 2 Veamos si este muchacho Se llega a morir también Con la Antorcha Humana Del buen Chris Es una Antorcha Humana Rango 3 también Veamos amigos Veamos A ese mollo Standby Ya no le dieron Ok Muere Muere Hashtag Muere 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 Tiago Gracias por tu suscripción Y No murió Un beso En tu queso No murió amigos No murió Que suerte tuvo Ni modo Ok Este wey le dio energía El llorón del Doc Ahí está Un saludito A ti también Doc Probablemente me estés viendo Un saludito A ver Con quien le van a dar A ese Arcus Con quien le darán A ese Vision Arcus Ok Vamos a pasarnos A otros grupos Si se están moviendo Nada Grupo 2 Grupo 3 Nada Vamos al grupo 2 Todavía nada Vámonos al 1 Que había actividad Había movimiento En el grupo 1 Veamos Como les va amigos Veamos No mueren No mueren No mueren amigos No mueren Estos weyes Están jugándola Re bien Ni modo Ni modo Veamos Veamos como le van Con estos nodos Todavía no se mueven ¿Por qué no acaban ustedes? Estamos esperando Creo que mi compañero Está un poco nervioso Tal vez Por eso no le ha querido Al jefe Grupo 3 Se están moviendo Le van a dar A ese Habock El Mundatagua Veamos como le va Esperemos si muera Amigos ya saben Hashtag muere A ver si muere Como me uno Desde Amazon ¿Tienes cuenta De Amazon Prime bro? Si tienes cuenta De Amazon Prime Entra a la página De Twitch Linkea tu cuenta De Amazon Prime Con la de Twitch Y vas a tener Twitch Prime De esa manera Te puedes suscribir Completamente gratis A mi canal Sin gastar Un solo peso Nada de nada Parece que ya Le está dando No alcanzamos a entrar Antes de que ya le diera Veamos Veamos ¿No se está moviendo En el 1 y 2? ¿Le están dando Al mollo? Ok El Mundatagua Ya no está peleando Comenzó a pelear ¿Con quién le está dando? Uh Supongo El Ungenium Le va a dar A ese mollo Está potenciándose Ok Observo al mollo Mientras En lo que yo observo Al Havok Rey está observando Al mollo Amigos Vamos a ver Como concluye Esa pelea Nosotros vamos Vamos a mirar Aquí a Havok Acaba de iniciar La pelea De Havok En el nodo De controles invertidos Es Havok Rango 3 Kabam se hace rico Por los potes Que están comprando Así es Strong Tienes toda la razón Ese es el chiste Del juego Tormano ¿Tormano también juega Marvel? Claro que sí Muere Hashtag Muere amigos Que no se les vaya No se les olvide Eso es lo que nos da Energías Para mandar todas las malas Vibras Para que se mueran ¿Cómo va la pelea Del mollo? No le dio No le ha dado A la pelea Del mollo A lo mejor Está esperando Moverse aquí Para moverse allá Who knows Veamos Veamos Un minuto Ha pasado En la pelea Amigos Un minuto Ha pasado En la pelea ¿A quién estará Utilizando? Me pregunto Yo creo Que está utilizando A Havok Yo creo Que está utilizando A Havok Contra Havok Veamos Veamos Si está utilizando A Quake Puede llegar A complicarse Esperemos Si está utilizando A Quake Y muera Hashtag Muere amigos Muere Muere Un minuto Y medio En la pelea Amigos Un minuto Y medio En la pelea Un minuto En la pelea Y Contando Bajando El contador Esto me preocupa Y a la vez Me alegra Me preocupa Porque se ve Que está haciendo Buena pelea Me alegra Porque puede dar Baja por time out Lo cual Es un poco Improbable Porque estos nodos No tienen tanta vida Como los demás Pero Sin duda Se ve que está Teniendo una muy buena Pelea El enemigo Contra El Havok De nuestro compañero El Sam La bestia Veamos Como se comporta Ese Havok Abajo del minuto Amigos Bajando 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 del minuto Amigos Hashtag Muere Bajando Amigos Veamos 50 segundos 45 segundos Y bajando El tiempo No Se lo bajó Sin pedos Su madre Se ve que utilizó Havok Porque no perdió Nada de vida Diablos Más suerte Para la próxima Havok JLabda Ahora si te suscribiste Bro Muchas gracias Por esa suscripción Con el Twitch Prime Un besito En tu quesito Bienvenido Te puedes unir Al Discord Para que Luego te unas Al Whatsapp También Veamos 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 10 segundos En la pelea Contra ese Terrax ¿A qué luchador Estará utilizando? ¿A qué luchador Estará utilizando? ¿No están peleando En el grupo 1, Rey? No ¿El grupo 2? No sé ¿Cuántas muertes Deben de dar? Una para empatar Y los dos perdemos Dos para que Nosotros ganemos Todo puede suceder Amigos Todo puede suceder ¿Cómo te suscribes Con Twitch Prime? Si tienes cuenta De Amazon Prime La linkeas Con Twitch Y mediante De esa forma Te puedes suscribir Por Twitch Prime A mi canal Completamente gratis Sin gastar Un solo peso Nada de nada Completamente gratis Veamos 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 Un minuto En la pelea Un minuto En la pelea Y bajando El tiempo Pero si ellos Dan dos bajas ¿Ustedes garantizan Que ya no darán Ninguna baja más? No lo garantizo Porque todo puede suceder Todo puede suceder Pero esperemos Y no Esperemos Y no Uy Se lo bajó Le dio con Quake Creo Parece que no perdió Nada de vida Chale Chale amigos Estos güeyes No quieren morir Le están dando Al Visión Arcus Ahora Del grupo Uno Grupo Uno Mientras que Rey Observe el grupo Dos y tres A ver si termina De moverse El otro vato En el grupo Tres Hashtag Muere No se les olvide Amigos Pepe Con el empate Amarra en el top Uno No Ni hizo Ni Kenobi Consigue el primer lugar Si empatamos Si ambas alianzas Empatamos New Nation Consigue el primer lugar Ya le está dando Ese Arcus Este güey Hashtag Muere Amigos Hello world Please Give a time out Or die One day Please Ok Ahora le van a dar Al mollo Al mollo Del grupo Uno También Amigos Hashtag Muere Muera Muera Una sola baja Que den Amigos Van a choquear Estoy segurísimo Que si dan una baja Más Van a choquear Amigos Ya le está dando El Ungenium A ese Moyo Lo que no sabe Es que con Quake Se puede complicar Si utiliza esa Quake No lo quise decir Por si me escuchaban Y querían cambiar Su forma Pero Puede Puede que muera Porque este nodo Tiene acopio de poder O sea que Cuando Moyo Consiga su misión De Tokens Puede llegar A morir Porque va A conseguir Bastante poder El mollo Más de lo habitual Así que veamos Veamos Si Arcus Y mollo Dan alguna baja Y automáticamente Subiría 6 bajas Amigos Vamos a ver Como les va Esto se está Poniendo intenso Uy Se lo bajó No perdió Casi vida Diablo Se bajó Ese mollo Era mi esperanza Ese mollo Ni modo Ok Acaba de empezar La pelea Todavía Apenas Acaba de empezar La pelea El Hello World No estaba peleando Estaba esperando ¿Ya había peleado? Si ya había Ah ya lo bajó Si se lo bajó Ah amigos Ninguna baja Estos desgraciados No quieren morir Le están dando ahora Al Manzing Del grupo 3 De nuestro querido Andy Ese Manzing Es rango 3 Amigos 30 segundos Le faltan Lleva 30 segundos En la pelea Amigos Aproximadamente 35-40 segundos Supongo está utilizando A Quake No creo que le dé problema Esperemos Y la cague Y muera Esperemos Y la cague Y muera Esperemos Y la cague Y muera Veamos Amigos Veamos Hombre Cosa Yo confío en ti Hombre Cosa Está intenso Si está intenso Todo este pedo Está intenso Amigos Ya tardó Bastantito Amigos Ya tardó Como un minuto Y medio Yo creo ¿Verdad? Aproximadamente Un minuto Y medio Ya Ya lleva ¿Será la caída De que no Bien vivo? Tal vez Tal vez Tal vez Amigos ¿Quién sabe? Vamos Manzing Vamos Manzing No Se lo bajó Y no perdió Nada de vida Que aquí En el grupo Uno Están en Standby Por el momento Grupo Grupo dos Sorcerer Supreme Se movió otro El Conan Bien Grupo tres Vamos a ver Ese wey Se ve que es muy bueno Ese wey Está medio raro ¿Contra quién le dará? ¿Contra quién le dará? ¿A qué jefe? ¿A qué subjefe se va a ir? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos 277 en Twitch ¿Cuántos somos en YouTube? En YouTube Somos 900 personitas Viendo Muy bien Bueno Pues vamos a poner Otro comercial Así que Benditos sean Los suscriptores Que no ven comerciales Amigos Le está dando A ese mollo El TJK Supongo Está utilizando A Magic Vamos a ver Esperemos Y la cague Esperemos Y la cague Que es Nodo Global De Villanos Nodo Global De Villanos Ese bloqueo Puede llegar A estar feo ¿Eh? Puede llegar A complicarse Ese bloqueo Es un mollo De 6 estrellas Duplicado Vamos a ver ¿Qué tal le va? Estamos en el grupo 3 En el grupo 3 Amigos Deixemos like Nos YouTube Galera Iso Iso Galera Do Brasil Deixas un like Ahí Bora Bora Vamos Vamos Mojo Vamos Mojo Tú puedes Mojo Da la baja 130 nodos Explorados Para Iso 8 Y no mueren Amigos No mueren Estos weyes Se están aferrando Al primer lugar Se están aferrando Ha pasado un minuto Ya Un minuto De la pelea Del TJK Y todavía No termina Un minuto Cinco segundos Veamos Veamos Como le va Amigos Esperemos Y muera No olviden El hashtag Muere No lo olviden Amigos Eso dará Energía suficiente Para poder Derrotarlos A ellos No Perdió la mitad De vida Perdió la mitad Perdió la mitad F No murió Vámonos al otro Grupo Nada Vámonos al grupo Uno Ok Le están dando Al arcángel Amigos Le están dando Al arcángel Lleva minuto Y medio Peleando Minuto Y medio Peleando Amigos Cuenten Cuenten los segundos Vamos a ver Si se lo baja O no se lo baja Quien estará Utilizando Supongo Se lo bajó Sin pedos Amigos Se lo bajó Sin pedos Estos weyes No están muriendo Se volvieron Increíblemente Buenos Ni modo Ni modo Veamos Grupo dos No hay movimiento Veamos Grupo tres No hay movimiento Pasemos al grupo uno Ok Le van a dar Al Thor Ragnarok Y al Bishop Ok Próximamente Le van a dar A estos nodos Vamos a ver Que tal les va Confío En estos defensores Que van a dar Bajas Hashtag Muere amigos Hay que ganarles No vas a confiar En un arcángel En defensa Quien sabe Alex Quien sabe Alex Porque Tenemos el nodo Global de Crush Ese nodo Complica Bastante A los luchadores Mutantes Que se benefician En este nodo Ok Es por eso Que lo pusimos Uff Y estos weyes Ya mero Ya mero Nos alcanzan En exploración Amigos Ya mero Nos alcanzan En exploración Se están moviendo No están muriendo Hashtag Mueren No lo olviden Amigos Tenemos que vencerlos Mueran Amigos Por favor Y Xochua Y Xochua Muere Vamos a ver Que tal El video de hoy Va a salir Un poco más tarde Porque todavía Ni le he pasado Los videos a Rey Así que van a tardar En editarse Un minuto Ha pasado Poco más de un minuto En la pelea Contra el Thor Ragnarok No han terminado De pelear No lo han matado Es Thor Ragnarok Del codec Rango 3 Amigos Esta guillotina También es rango 3 Supongo le está dando Con Quake Porque la tiene Al full el Ungenium Así que vamos a ver Que tal A este Thor Ragnarok Probablemente Por el tiempo Que ya se tardó Le esté dando Con Quake Entonces Quake se lleva Aproximadamente Dos minutos En bajar A ese Thor Ragnarok Vamos a ver Vamos a ver Que tal le va A estos dos weyes Que están Utilizando a Quake Contra estos dos Luchadores Esperemos Y den bajas Amigos Esperemos Y den baja Por lo pronto No han dado nada No se mueren Están jugando muy bien Los desgraciados Mala suerte Para nosotros Ni modo Se lo bajó Se bajó A ese Thor Ragnarok Sin ningún pedo Veamos A esta guillotina Guillotina Da baja Guillotina Yo sé Que tú puedes Dar baja Vamos guillotina No Nada Poquito De vida Nada más Perdió Veamos El grupo Tres Movimiento Movimiento Nada de movimiento Grupo dos Tampoco Nada Grupo uno Veamos amigos Le van a dar Ahora al Mr. Sinister Le van a utilizar Igual a Quake Al parecer Vamos a ver Que tal les va Esperemos Como si mueran Mr. Sinister No se beneficia Con este Nodo global Desgraciadamente Así que no creo Que Que de bajas Pero Pues bueno Cracken Spain Gracias por tu Twitch Prime Cracken Spain Besote en tu quesote Te puedes unir al Discord Y al Whatsapp Para que Pues estemos en contacto También Por si quieres unirte Disfruta de tus emoticones Por favor Que alguien muera Que alguien muera Más presión Para Kenobi Más presión Para Kenobi Todavía nos faltan Cinco nodos De los cuales Uno es jefe Pero a ellos Les quedan Tres jefes Todavía Vamos a ver Todos están Absolutamente Potenciados Hasta las nalgas Todos Yo todavía sigo Potenciado Vean Todavía sigo Potenciado También Veamos Veamos Va a estar cabrón Que muera Contra ese Mr. Sinister Tendría que ser Muy novato Para que muera Contra el Mr. Sinister Pero Who knows Todo puede suceder En esta guerra Amigos Todo puede suceder Saludos Hasta España Se lo bajó Sin pedos No se están Moviendo De otro Grupo Ok Ahora le van A dar Al Namor Ese tal Regen X Ese tiene Como tres Misiones Con Corvus Quizás Y cuatro Quizás Y cuatro Misiones Así que Va a utilizar A Corvus Lo más seguro El desgraciado Esperemos Si muera El ya murió Una vez Al inicio De la guerra Ya murió Una vez Vamos a ver Que tal le va Esperemos Y de la baja Contra ese Namor Namor Se ve beneficiado Por el nodo Global De mutantes Amigos Entonces Puede llegársele A complicar Se puede complicar Esperemos Si muera En la guerra Pasada Deo dos bajitas Ese Namor Vamos a ver Como le va Ok Ya se echó Para atrás Inició la pelea Amigos Acaba de iniciar La pelea Contra ese Namor De seis estrellas En rango tres Del buen Search Malpica Vamos a ver Como le va Vamos a ver Como le va Todos los cuatro Los cinco defensores Que quedan En el grupo uno Son Luchadores mercenarios Y Se lo bajó Sin pedos Amigos Se lo bajó Sin pedos No 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 están muriendo No están muriendo Amigos Está comenzando El final Amigos Está comenzando El final Nos están alcanzando Tienen Tienen 137 nodos Ya eh No Han Muerto No Han Muerto Para nada Ya se bajaron El V Ya se bajó A la Sorcerer Supreme Con Omega Red Creo Creo que utilizó Al Omega Red Y ya nada más Les falta bajar Al Mr. Sinister Este wey Este wey Que están viendo Es muy raro Estoy seguro Que el le va a dar Al jefe Y capaz Si no se cure Con su Warlock Así que Ni siquiera voy a ver Porque estoy casi seguro Que se lo va a bajar A la primera Ustedes sabrán por qué Veamos Veamos La vez pasada Se bajó A Por favor Dark Venom No Hagas spam O te vamos a banear Veamos Veamos Lo más seguro Le den Le den Con el Warlock Ese wey O hasta con Corvus Porque ese wey Se baja los nodos Jeje Raro Raro Veamos Amigos Cuatro nodos Restantes Aquí en el grupo Uno El nodo de jefe Restante En el grupo Dos Y en el grupo Tres Es donde Quedan más Noditos Por bajar Cinco subjefes Y tres En la Parte izquierda Les faltan Les faltan Trece nodos A ellos A nosotros Cinco Tu hermano Si existe Claro que si Está checando Los otros grupos También Que onda Llegamos a los mil En youtube Ok Llegamos a los mil En youtube Amigos Estamos en twitch Por si lo quieren ver Acá estoy leyendo Sus comentarios Amigos Si ustedes así lo desean Se pueden dar una vuelta Veamos 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 No se quiere mover No se quiere mover Y no han muerto No han muerto Para nada No se mueven No se mueven No se mueve Vamos a ver Amigos Igual ustedes Aguantaron bien Wey Toda la temporada Pura guerra difícil Está Claro Claro Vamos a ver Como termina amigos Todavía podemos ganar Todavía quedan 13 nodos Vamos a ver Que tal les va Vamos a ver Que tal les va 285 Ya aquí en twitch Amigos Llegaremos a los 300 Llegaremos a los 300 O que pelo Ya le están dando al sinister Ya le están dando al sinister Y quiero apostar Quien le está dando Este wey Cuanto apuestan a que se lo baja Cuanto apuestan a que se lo baja Este wey se potencia Muy poquito Vean nada más Casi no está ni potenciado Se lo va a bajar Y se lo digo Hasta lo vamos a quitar No le vamos a dar publicidad El vato El vato Se bajó un weapon x En 40 segundos Rango 3 Es el único El único de todo Esta alianza En el que es súper sospechoso Se bajó a un misterio Utilizando a Corvus Glade En el no debuffet Cuando en el no debuffet Te quita todas las Las ventajas de Corvus Glade Todas tus misiones Te las quita Y tu daño Es basura Imagínense Y se lo bajó sin pedos Y es el único El único Todos los demás juegan muy bien Todos los demás juegan muy bien Es el único Hola Pepe En la tarde el Fortnite Quién sabe Si resuelven lo del bug Tal vez Tal vez Confío Confío en la defensa Del grupo 3 amigos Confío en la defensa Del grupo 3 Muéstralo No se lo va a bajar Ahorita que se lo baje A la primera Pues ya lo mostramos Pero se lo va a bajar Ok Aquí no se baja nada Todavía en el grupo 1 Ni en el grupo 3 Veamos Where is Peñate? I don't know bro He's crying A ver Veamos Grupo 3 no se mueven Grupo 1 no se mueven Grupo 2 debe de estar A punto de bajar A ese Mr. Sinister El vato Listo Que casualidad Se lo bajó Y vamos a ver Vamos a hacerle un duelo Para ver Que tan potenciado Está amigos Vamos a ver El duelo Para ver Que tan potenciado Está Veamos Cuanta potencia Tienes un amor 22 Ligeramente potenciado Por la vida Que se está curando Ligeramente potenciado Amigos Vean 200 Bueno si está potenciado Si está potenciado Amigos Si está potenciado Se lo bajó A la primera Cero bajas Para ese Mr. Sinister Veamos El grupo 1 Faltan 4 nodos Amigos Y el grupo 3 Se están moviendo Se están moviendo No sabemos Si ya inició La pelea Contra ese Doom Es nodo de villanos Por lo que el Doom Puede llegar a complicarse Un poco Puede llegar a complicarse Un poco Veamos ¿Diste alguna baja? No Yo no he dado Ninguna baja Sin embargo Hemos muerto Cinco veces En total En mi alianza Vamos a ver ¿Cómo le va? Ahí hizo 8 Ya está peleando Contra este Doom Este wey Yo creo que ya estaba Peleando cuando yo lo puse Por eso no se ve bien El cronómetro Esperemos Y de bajas Amigos Esperemos Y de baja Confiemos en ese Doctor Doom Ya mero Nos alcanzan En exploración Amigos 145 138 ¿Es esta la última guerra? Así es Esta es la última guerra Ya tardó bastantito Lo cual Me preocupa Porque Void Si lo hace bien Tarda Bastante Tarda como 2 minutos En bajarse Al Doom En este nodo Esperemos Si muera El del grupo 2 Casi muere Utilizando a Void También Quedó como con 10% De vida Amigos El chavo El chavo Que le dio Terminó con 10% De vida O 15% Aproximadamente Casi se muere Esperemos Y este Doctor Doom De baja Hashtag Muere Amigos Ya se les olvidó ¿O qué? Ya tenemos Casi 2 minutos Viendo a este Doctor Doom Más los segundos Que llevaba peleando Quien sabe Cuanto tiempo le quede Vamos a ver Vamos a ver Doctor Doom ¿Podrás dar baja? ¿Podrás dar baja? ¿O no? Doctor Doom Confío en ti ¿Tú tienes bien la pelea? ¿O no? Tampoco Ok Entonces Lleva más de 2 minutos Ahorita Ahorita ya lleva Más de 2 minutos Peleando amigos Todo puede suceder A partir de ahora Porque no sabemos ¡Uy! Se lo bajó Se bajó A ese Doctor Doom Y perdió La mitad de vida Aproximadamente Que mala suerte Para nosotros Amigos Confiaba En ese Doctor Doom Para dar baja Ni modo Ni modo Vamos a ver Quien le da A esa araña Sigilosa Acaba de comenzar La pelea El Godman ¿Con quien le estará dando? Me pregunto ¿Será que con Void? No lo curó Al full A lo mejor Tiene el potenciador De 15% De regeneración Y está utilizando A Void Para curarse Quiero creer Que es eso No creo Que esté utilizando A Corvus Sería absurdo Absurdo Es utilizar A Corvus En un nodo De Buffet Porque te anula Las ventajas Y todo tu daño Es limitado No quitas Nada de daño Con Corvus Si lo utilizas acá Y es una araña Sigilosa Rango 3 Amigos Rango 3 Vamos a ver 40 segundos En la pelea Amigos 40 segundos En la pelea Y no mueren No mueren Estos güeyes Ya mero Nos acercamos Al minuto Veamos Si esta araña Sigilosa Hace de las suyas Y mata Void La ventaja De Void Es que tiene Bastante vida Amigos Lo cual Hace que pueda Tanquear Bastantes golpes En dado caso Que lo lleguen A golpear Vamos a ver En este nodo No puedes Ah no Si puedes Revertirle La regeneración Entonces Una vez Se apliquen Los dos Petrificar Va a poder Matarse A esa araña Sigilosa Sin ningún pedo La neta Me sorprendería Si da baja La araña Pero Hay que ser positivos Y pues Ojalá Hay de baja Amigos Ojalá Hay de baja Vamos a ver Vamos a ver Como le va Al vato No Se lo bajó Se lo bajó Amigos Se lo bajó 140 nodos Y los de Is 8 No mueren No mueren Amigos Se está Acabando Esta guerra El grupo 2 De ellos Ya terminó En el grupo 1 Solo faltan 4 nodos Y en el grupo 3 Solamente Les falta La wasp Y 5 subjefes Bueno 4 subjefes Y 1 jefe Me quedan Algunos Algunos nodos Difíciles Sin embargo Uff Lo están haciendo Bien Lo están Haciendo Bien Se ve difícil El panorama Se ve difícil Amigos Se ve difícil Los de Is 8 Están sorprendiendo Y están Haciéndolo Lo mejor Que pueden Para Vencernos Diablos Amigos Están A punto De alcanzarnos En exploración Acaba De comenzar Su pelea El godman Supongo Que aquí Va a utilizar A corbus La verdad Me sorprendería Si da baja Me sorprendería Es un nodo Relativamente fácil Aunque Esa wasp Es rango 3 Entonces Si falla Una No se Falla un gancho Le da un gancho Esa wasp Puede llegar a morir El daño Crítico De wasp Es increíble Veamos Amigos Veamos A ver Que tal Será este El fin De kenobi O no Díganlo Díganlo Amigos Por que no Avanzas Para hacer las 150 victorias En ataque Están esperando Yo creo Mis compañeros Ok No le dio Ningún problema Esa wasp Sin problema Se la bajó Grupo 1 Vamos a ver Si se está moviendo Nada Veamos el grupo 3 Veamos Ok Ya se movió A la sección A la sección Ese gotman Veamos Con quien Le van a dar A ese Longshot Con quien Le van a dar A ese Arcus Rango 3 A ese Weapon X A ese Killmonger Y a ese Misterio Ya les faltan Muy pocos Nodos Amigos Muy pocos Nodos Están a 4 Nodos De alcanzarnos En exploración A 4 Nodos Nada más Le están dando Ahora al Bishop Del grupo 1 Veamos Bishop Alcen sus manos Y digan Por favor Muere Vamos a ver Amigos Como la hace Ese Bishop Rango 2 De 6 estrellas Sin duplicar Acaba de comenzar La pelea Está utilizando El enemigo A fantasma Puede llegar A complicarse Esa pelea O puede llegar A ser muy fácil Todo puede suceder Esperemos El Bishop Utilice el primer poder Cuando la fantasma No está haciendo fase Lo cual Puede llegarse A complicar Bastante Amigos Porque tiene El nodo global De Crush Hay un 15% De probabilidad De que sus golpes Sean imbloqueables Y cuando se vuelve Imbloqueable Activa Fury Amigos Han pasado 30 segundos Lo cual Me alegra Porque esta pelea Debería de terminar En cuestión De 30 segundos Como máximo Y se lo bajó Casi muere Amigos Casi muere ¿Vieron? Diablos Casi Confiaba mucho En esa pelea Pero no dio bajas El Dave Show Que lástima Que lástima Ahora le va a dar A ese cable Me imagino Se va a curar Al full Veamos Que hace No hizo movimiento Pasemos al grupo 3 No hay movimiento Ok Veamos Acaba de curar A full La ghost Así que El le va a dar A ese cable Vamos a ver Vamos a ver Amigos Vamos a ver Como va Se esta complicando Cada vez Mas y mas La guerra Para que no Vi amigos Se esta complicando Ellos Nos van ganando Por una baja Ya mero Nos alcanzan En exploración Estamos 145 A 142 Ellos solamente Han muerto 4 veces Nosotros 5 Por lo que si El resultado Termina de la manera En que esta Acabando Vamos a perder Pero todo puede suceder Amigos Todo puede suceder Los nervios Que deben de estar Sintiendo los enemigos En este momento Debe ser alto Los nervios De mis compañeros También Al momento que se vayan A mover Van a estar altos También Vamos a ver Que tal les va Vamos a ver Que tal les va Ese Dave Chow Esta pensandolo mucho Esta Rezando un ave maria Y un padre nuestro Yo creo Para que todo salga bien En este nodo Los superataques De cable Son imbloqueables Ok Ustedes saben que cable Tuvo una Un pequeño cambio En su super especial Uno El cual no se puede Ludir completamente Entonces Puede llegar a complicarse Esta pelea amigos Esperemos Esperemos Y Muera el muchacho Vamos a ver Que tal le va Esta esperando No se ha movido En el grupo 3 No se han movido Solo esos nodos Son los que faltan En terminar De explorar Uf 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 Amigos Esto se esta Poniendo intenso Nos estan Igualando En exploración Casi 145 A 142 145 A 142 Veamos 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 Vamos a Veamos No se mueven No se mueven No se mueven Están esperando 57 minutos Restantes En la guerra Amigos Y no se mueven Ambas alianzas No se mueven Como terminará Esta guerra Como terminará Esta guerra Amigos Se esta complicando Para que no Vi Porque hizo 8 Lleva una baja De ventaja Están Yo estoy streaming Veamos, todavía no le dan En el grupo 3 se están moviendo o no se están moviendo ¿Cuántos somos en YouTube? Que Rey va a quedarse viendo el grupo 3 Y me va a avisar cuando se muevan Ok, en YouTube somos 1100 personitas En Twitch somos 300 amigos Vamos a ver cómo va Cómo acabará esto Cómo acabará esto Cómo acabará esto No se mueven En el grupo 3 tampoco se mueven Rey me va a avisar apenas se muevan Vamos a ver qué tal amigos 55 minutos Y bajando el tiempo amigos Vamos a ver Vamos a ver La caída de Kenobi Vamos a ver amigos Gane el que gane Bien merecido Bien merecido Obviamente no queremos perder Por segunda vez en esta temporada Contra ISO 8 La primera guerra La primera guerra Fue absurda Las dos alianzas morimos muchísimas veces Creo que nosotros morimos 15 Y ellos murieron 14 Por una baja nos ganaron En esta guerra Estamos 5 a 4 10 bajas menos en ambas alianzas Y nuevamente estamos perdiendo Por una baja No No Vamos a ver Vamos a ver Pues déjame el cel Kenobi rules No hay ninguna caída No sé No sé Ya veremos amigos Ya veremos No se mueven No se mueven amigos No se mueven para nada ¿Cómo, cómo? Nada, nada Aquí anda Rey al lado mío Me acaba de dejar su celular Para observar los dos grupos Al mismo tiempo Oye yo creo que puedo poner ya los dos ¿No? A ver A ver ponlo Porque ya son dos grupos nada más Vamos a poner los dos grupos Yo creo que si van a alcanzar a ver bien Vamos a ver Listo Ok amigos Ok Pues aquí están los dos grupos amigos Aquí están los dos grupos Vamos a hacerlo un poco más grandes Todavía no le han dado a estos Y Vamos a hacerlo más grandes aquí también Para que se vean A ver, a ver, a ver Listo Ok Ya le van a dar a Longshot Del Grupo 3 Longshot Del Grupo 3 En vivo y en directo Ok No le dio No le dio Se echó para atrás Nada más dio energía Falsa alarma amigos Falsa alarma Veamos Veamos No hay movimiento No hay movimiento De parte de Kenobi Tampoco No tienes que salir De vez en cuando Para que actualicen Nada Siempre y cuando No salgas de la pantalla Si se ve La finta La pura finta Hizo un amague Así como Tavo dijo Hizo un amague Ese güey Hizo un amague Así de que Ah voy a pelear Pues toma No peleo Veamos Veamos ¿Cómo va? Hizo Choa jugando con la mente de Pepe Nah Yo ya terminé mis caminos Yo no morí Solo espero que mis compañeros no mueran Yo nada más estoy chilling Aquí Comentando La última guerra A ver que tal amigos Si me voy a sentir un poco Cabizbajo En dado caso Que llegásemos a perder Pero pues no es nada El otro mundo No hay problema El top 3 Lo vamos a seguir teniendo Pero Perderíamos el primer lugar Eso si no me gustaría Pero pues ni modo No podemos hacer nada Todo depende De estos enemigos A ver Cuantas bajas Dan Al final O sea ahorita Vamos a ver A ver A ver A ver Veamos Veamos Ahí van Contra el Vision Arcus Amigos Van contra el Vision Arcus Vamos a hacerle zoom Para que lo puedan ver más Visión Arcus En la pelea Vamos a dejar aquí Por si pelean contra el Contra los otros Ok Veamos amigos Llevan Todavía no han peleado Todavía no han peleado Entonces no comienza la pelea Ok Nada más Nada más se movió Pero no está peleando Contra quién le van a dar Creo que van a utilizar A Doctor Doom O a la Black Widow Uff Uff Interesante 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 ¿A quién utilizarán Contra El Vision Arcus Amigos ¿A quién? Puede que utilicen A la Black Widow Puede que utilicen A Black Widow Bueno Pues todavía no está peleando Nada más Hizo la finta Otro amague Otro amague De Hizo 8A Ahora sí Ahí va el Blaine Animal Veamos Veamos Si le da A iniciar a la pelea Ya le hacemos Un poco más de zoom Por el momento No ¿Qué onda chavos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a poner Otra ad Ha pasado el tiempo Y otra ad Ok No le volvió a dar No le volvió a dar Benditos sean Los suscriptores Que no ven ads Gracias a todos Por esos follows Que me han dado Gracias Hizo la finta Así es Está preparándose Está preparándose Esta guerra Esta guerra Se está poniendo Intensa Amigas Y amigos Intensa Veamos Veamos Peleen Nada No pelean No pelean Nada Nada Hizo la finta De nuevo Doble finta Venga Quédate acá Para que te escuchen Igual Si dan bajas Gritamos Como locas Pepe Ahí es bien Ándale Que me contraten Call me Call me No veo No veo Anuncio Yo no soy Sub Te pasas Deo Te pasas Deo Cuáles fueron Los errores En sus bajas Estúpidas Muertes Estúpidas Ni modo Todo puede suceder Dieron bajas Innecesarias Sinceramente Pero Ni modo Así es la guerra A veces se gana A veces se pierde Gana el que cometa Menos errores Hizo 8A Ha cometido Un error Menos Que nosotros Todavía vamos 4 A 5 Tenemos 3 Nodos De ventaja A ellos Le faltan 8 nodos A nosotros 5 Que intenso Amigos Y estos Weyes No se mueren Y no se mueren Veamos Veamos Nada que pelean Amigos Nada que pelean Nada que pelean Anímense Anímense Y al parecer Ya hicieron Un update A los premios Del abismo De leyendas Vamos a recibir Más premios Próximamente Terminando esto Vamos a ver Que premios Son ¿Por qué no avanza Genobi? Estamos esperando Ellos se tienen Que mover Antes Si o si Porque nosotros Ya bajamos Dos jefes Y ellos solamente Han bajado Un jefe Lo ¿Ah? Si Entonces Tienen que moverse Ellos primero Si o si Si quieren ganar Se ve que están Nerviosos Porque no se están Moviendo Están esperando A que nos movamos Pero lo que no saben Es que nos vamos A mover Hasta que ellos Se muevan Si ellos no se mueven Tampoco nosotros Y ganamos Por bajas Por jefes Bajados Si existe Tu hermano O eres igual Que el Arxen Y su hermano Imaginario Mi hermano Si existe Aquí está Al lado mío Mi hermano Imaginario Verdad es No dichas Verdad es No dichas Si va No mi hermano Si existe Aquí está Aquí está Su cuenta También Ahí van Con el Longshot Señoras Y señoras Le va a dar Ah Otra finta Estos Güeyes Están haciendo Puro amague Puros amague Se traen Estos Puros amagues Amigos Puros amagues Están haciendo La finta Esa voz Es de una Grabación Dice Otro amague Este güey Es Ronaldinho Este güey Es Ronaldinho La pura finta La pura finta Si güey La pura finta A ver ¿Quién crees que De baja aún? Quien sabe Señálamelo Nada más Yo digo Yo digo Que el que va a dar Baja Es este güey Este Verga Ya lo van a ver El penejo Y ¿Sabes quién más Va a dar baja Güey? Este güey Sí güey Y nosotros No vamos a dar Ninguna baja Ya están peleando Ya van a pelear Pero todavía No le ha dado a luchar Se está preparando Se está preparando Amigos Vamos a ver Si comienza la pelea Veamos Cuarenta y cuatro minutos Faltando Le acaba de dar A pelear Amigos Le acaba de dar A pelear Hashtag muere Por favor Ahora ya no Hashtag muere Es Hashtag muere Por favor Todo junto Por favor Hashtag muere Por favor Veamos Veamos ¿A quién estará Utilizando Amigos? Tanto Doom Como Black Widow Están Al full de vida Venga Venga Arcus Tú puedes Arcus Yo sé Que tú puedes Arcus ¿Cuántos somos En YouTube? Ok Ve la pelea Ve la pelea Ve la pelea Mueran Mueran Hashtag Mueran por favor Mueran por favor Mueran por favor Ha pasado un minuto Amigos Un minuto Ha pasado Que le están dando Al Megamente Al Megamente Del Gueto Alias El Andy El Peloncito El Peloncito De Brassers Vamos a ver Si da su baja Amigos 1 con 44 Falta en la pelea Y bajando Es Megamente Rango 3 De 6 estrellas Amigos No Se lo bajó Con Black Widow Perdió casi Perdió casi la mitad De vida Pero se lo bajó Diablos Amigos Somos 1200 En YouTube Más 300 En Twitch Somos 1500 Personitas Saludos a todos Fuck Fuck Sí De clase Es solo una clase Sí O sea Nos va a beneficiar Da igual Si quedamos en tercero O segundo O sea Primero Segundo O tercero Da igual Pero Nos quitarían El título De invictos Ese es el único pedo Pero Sí amigos Quedan menos nodos Tres nodos En el grupo 1 Cuatro nodos En el grupo 3 Cinco A cuatro 145 143 Está hablando Solo el Pepe Ja 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 Kenobi Ya está muerto Nomás no Le han avisado Ja 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 Todavía Orlando Todavía nos ha perdido Hasta que diga Derrota Todo puede suceder Pon un comercial Pon un comercial Es que tiene como 7 minutos Que puse uno Veamos Veamos Amigos Vamos a ver Que tal nos va Empate Te imaginas Empate Sería épico Siete nodos Para que nos bajen Los de ISO 8 Amigos ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Amigos Vamos 145 143 4 Y 5 Veamos Veamos Y Xochua Muera Muera Desgraciados Ja 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 No Si hay mantenimiento Nos jode a los dos Porque no hemos terminado Tampoco Ah si Nos jode Y tal vez salimos Del top 3 Veamos Muévanse Y Xochua ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Que no se les arrugue La verruga Venga Muévanse Y por favor Mueran Una bajita De una vez Venga ISO Está tenso Este pedo No me gustaría Ser De los que De los que le falta Pelear No me gustaría Ser Que bueno amigos Que yo ya terminé Mis peleas Que bueno Que yo terminé Mis peleas Dije Vamos a pelear Antes de subir De abrir El directo Porque si no Me voy a poner nervioso Yo no suelo ponerme nervioso En directo Y así Pero Wey Es mucha gente Que está viendo Pepe ¿A ustedes Que les falta? Muestra Todavía Lo vamos a dejar De suspenso Pero nos falta Bajar un jefe Ya bajamos Dos jefes Ok Debil man Gracias por esos Diez vitazos Dice A darles Por el quesito Tienes razón ¿Verdad? Dios quesito Yo te invoco Para que Hagas que Tengan Bajas por desconexión O porque la caguen Yo te he invocado Dios quesito Tú puedes Rey murió en guerra Tampoco Me creé una cuenta De Twitch Para hablar contigo Nada más Ahí está Pato Pues funcionó Ese era el chiste Y no creas Que este es el único stream De hecho Vamos a comenzar A hacer stream Ahorita en offseason Subiendo A una cuenta Pequeñita Desde cero A ver Cómo nos va A ver Si podemos No sé Si ustedes lo apoyan Ir subiendo Creciendo Irme a alianzas tops De ser posible Pero Probablemente Gastemos Probablemente No Tal vez seamos Free to play Completamente Para ver Qué tanto avanzamos A ver Bueno No se quieren mover No se quieren mover Amigos 37 minutos Restantes En la guerra Y todavía No termina Todavía No se mueven ¿Dónde? Ok Vamos con ese Longshot Amigos Parece que el grupo 3 Está empezando A mover Veamos Quien Está peleando Para darle Mala suerte Ah Este wey Es el mismo Mercy Wey Ese wey Es el Mercy El del grupo 2 Estoy casi seguro Que es el Wey Ah Puta madre Va a estar cabrón Que muera Wey No importa La mala suerte Amigos Vamos a mandar La mala suerte Muere 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 Ya se murió En esa cuenta Se murió En esa cuenta Al inicio de la guerra Acaba de comenzar La pelea 3 minutos En el contador Sin límite Ah no Si hay límite De tiempo Si hay límite De tiempo Veamos amigos Han pasado 10 segundos En la pelea Veamos Que tal le va A ese wey Abdo Veamos Que tal le va 15 segundos 20 segundos Hashtag Muere Por favor No se les olvide Uff Nuestro longshot Se murió Se murió Se murió Se murió Hashtag Muere Por favor For the win Se murió Y amigos Esto se puso Perro Y ahora Le van a dar Al Cable Del grupo 1 Amigos 5 a 5 Ha subido El marcador Vamos 5 a 5 145 143 Disculpen Que se me vaya el gallo Pero voy a andar Gritando como toda una loca Así que amigos 5 a 5 El Marcador Se ha empatado Ese longshot Bendito Bendito Como se llama El del Shrek El güero El príncipe encantador Dio baja Amigos Y todavía Y comienza la pelea Contra mi Cable Mi Cable Kenobi Respira Amigos Y esto Le encanta A New Nation Si Empatamos New Nation Queda en primer lugar 15 segundos En la pelea 20 segundos Le está dando Uff Se lo bajó Con Ghost Ni modo Ni modo Quedan 6 peleas 6 peleas Y el grupo 1 Del enemigo Se está moviendo Amigos Vamos 5 a 5 5 a 5 Está a punto De pelear El Doc JC 2.0 Este güey Ojalá y se muera Muere seguido Vamos a ver Con quien le da Hashtag Muérete Por favor Apenas comienza a pelear Que se muera el Doc Que se muera el Doc Veamos Doc Muéstranos De que estás hecho Muéstranos Enséñanos Que eres malísimo Enséñalo En vivo En frente En frente de Cuántas personas ¿Cuántos somos en YouTube? En YouTube Somos 1200 1300 Ok En YouTube Somos 1300 En Twitch 300 1600 Viendo Al Doc Pelear Contra este Taskmaster Morirá O no morirá Amigos Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas 15 segundos En el contador Vea Venga 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 Doc Hashtag Muere por favor Hashtag Muere por favor Venga 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 30 segundos Han pasado En la pelea Vamos Doc Vamos 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 Doc Yo sé que tú Puedes morir Yo sé que tú Puedes morir Confío en ti Doc Confío En que vayas a morir Yo sé que estás Súper nervioso Te va a agarrar El imbloqueable Del Taskmaster Y te vas a morir Te va a aplicar Hemorragia Con el especial 1 Un minuto Ha pasado en la pelea Es acopio de poder Nodo 53 200% acopio de poder Me imagino que está Utilizando a Magic Se vuelve Inmune A Si es mercenario Y se vuelve inmune A A bloquea poderes Después de 10 desventajas Así que ya veremos Cómo le va amigos Ya tardó bastante Ya mero lleva El minuto y medio En la pelea Esperemos si se muera Esperemos si se muera Me preocupa Que esté tardando bastante Quiere decir Que está haciendo Una muy buena pelea Y se la bajó No Utilizó a Quake Ay Utilizó a Quake Se lo bajó Y A continuación Le están dando Al Longshot Al Longshot Al Príncipe Encantador Le van a dar En el grupo 3 Amigos Un segundo intento De parte de quien De parte del Roger México El paisano mexicano Espero Yo sé que los mexicanos Somos muy buenos Pero por favor Muere Roger mexicano Muere Todavía no inicia La pelea Vamos a ver Todavía no inicia La pelea Le va a dar Con Human Torch Aún así Se puede llegar A complicar Se puede llegar A complicar Está potenciado Hasta las nalgas Es Antorch humana De 3 Perdón De 6 estrellas En rango 3 Vamos a ver Cómo le va Y también Al mismo tiempo En el que están peleando Contra el Longshot Ya se están preparando Para darle Al Longshot De jefe En el grupo 1 Del Blitz Vamos a ver Cómo termina Esta pelea Amigos Estoy súper nervioso Estoy emocionado Me palpita Ya saben Qué El corazón Sí El corazón Puercos 30 segundos En la pelea No Se lo bajó Puta madre Casi muere Wey Casi muere Wey Vean esta vida Wey Vean esta vida Qué pinche suerte Tuvo el wey Y ya Están arriba En exploración Amigos Ya están arriba En exploración Diablos No puede ser Amigos Nosa señora Nosa Oh cara Se cagó Brocito Se cagó O la hizo Mano O la hizo Todavía 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 no inicia La pelea Contra ese Weapon X Ya inició Ya Ok Acabe de iniciar La pelea Le va a dar Con Corvus Glaive Tiene varias misiones Vamos a ver Qué tal les va Esperemos si muera Es un Weapon X Rango 3 Pero sin duplicar Su duplica No necesita Estar duplicado El Weapon X Para hacer una chingonería Así que veamos Amigos Cómo le va Eh Gotman 114 Quien sabe Quien sea Un saludo Para este Weapon X Y hashtag Muere por favor Muere por favor Puta madre Se lo bajó Facilito Sigue el Killmonger Me imagino Él le va a dar Al jefe igual Vamos a ver Qué tal les va Diablos amigos Diablos Quedan 30 minutos Amigos No se ha movido Todavía nuestro grupo Están viendo también Uff amigos Uff 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 Ojalá Vamos a ver Estos Weapon X Están pushando Para terminar 10 segundos En la pelea Hashtag Muere por favor Hashtag Muere por favor Este Killmonger Se puede llegar A complicar amigos Porque es no De villanos Así que atención Es Killmonger Rango 3 A pesar de que sea Corvus Puede llegar a morir Esperemos y muera Hashtag Muere por favor No No Por favor Venga 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 Ya duró bastante Para hacer Corvus Ya tardó bastante La pelea Está peleando Muy safe Al parecer Al parecer Está peleando Muy safe Veamos Veamos Amigos Un minuto Ha pasado en la pelea Me extraña Ya tardó bastante La pelea Ya tardó bastante La pelea Si Cerró Cerró con X Cerró Cerró con X Cerró con X No se ha contado No se ha contado No se ha contado No se ha contado Ahorita que Ahorita se va a contar Ya dentro de poquito Se cuenta Pero Cerró amigos Eso es una baja Ustedes lo vieron Ahí va de nuevo Seis Cinco Se acaba de reflejar Seis A cinco Excelente Vamos Grupo dos Grupo dos Ustedes pueden Chingada madre Ustedes pueden Y no le hizo Nada de daño Se puede volver a morir Está super nervioso El Godman A pesar de haber tenido Una pelea increíble Contra ese Weapon X Que se lo llegó a bajar En 30 segundos Amigos Contra ese Killmonger Se ve que es su debilidad Y puede que Él le dé al jefe Así que amigos Potencialmente Pueden dar otra baja Como Va a concluir Esta pelea Amigos En el grupo uno Están en stand by Están esperando A que terminen En el grupo tres El grupo tres Contra ese Killmonger Ya lleva 40 segundos Amigos Y lo bajó Puta madre Casi muere de nuevo Casi muere No Abajo de la mitad Bueno Bueno Seis A cinco Ahorita amigos Vamos ganando Aunque nos faltan Por bajar Cinco Nodos Cinco Nodos Vamos a ver En que concluye Este pedo Amigos Veintisiete minutos Restantes En la guerra Esto se esta poniendo Feo Estos weyes No se porque Puta madre No se mueven Eh Grupo dos Por favor Potenciense hasta el culo Ustedes pueden Yo se que ustedes pueden Yo se que ustedes pueden Grupo dos Veamos Veamos Todo mundo Está viendo Todos los chats Todos los chats Están muertos Todos Mil seiscientos en youtube Y trescientos y pelo En twitch Ya casi llegamos A los dos mil Espectadores en total Amigos Díganme ¿Les esta gustando Este pedo O que? ¿Les esta gustando Este pedo O que? A su madre ¿Te imaginas? No mames Me voy a acabar mi voz Muestra el ataque Pepe No Voy a dejarlo En incógnita Lo voy a dejar En incógnita El ataque No quiero poner nerviosos A mis amigos No los quiero poner Nerviosos Venga Es Miren amigos Alianza que gane aquí Alianza que se lleva Al primer lugar Si empatamos Ni un Ashon Queda en primer lugar Así que Venga Venga amigos Del grupo dos Ustedes pueden Tenemos una baja De ventaja Puta madre Estoy nervioso Amigos Ponla 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 Vamos a poner un ad Mientras estos weyes Se dignan a moverse Veamos Veamos Y todavía queda El longshot Estoy seguro Que ese longshot Va a dar baja Estoy seguro Que va a dar baja Venga Vamos quesitos 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 Que están por acá Alcen las manos Denme energía Denme energía Todo que no vi Y manden esa mala vibra 68 Ahí le van a dar al misterio Amigos Le van a dar al misterio El mismo vato Que murió contra Killmonger Por favor Muere Ya lo saben Hashtag Muere Por favor Hashtag Muere Por favor Hashtag Muere Por favor Venga Venga Solo le quedan Esos dos jefes A ellos Ese vato No muere Vamos a ver Vamos a ver Acaba de comenzar La pelea Amigos Cinco segundos En la pelea Misterio Rango 3 Con el nodo Global De villanos Te puede sacar Hasta la caca En defensa Te puede matar Amigos Es jefe Y si bloqueas ataques Te puede sacar la caca Así que Vamos a ver Cómo le va Vamos a ver Me imagino Va a intentar hacer El ciclo de especial Dos back to back Con Corvus Vamos a ver Cómo le va Esos quesitos Esos hashtag Muere Venga 30 segundos En la pelea Muere Por favor Muere Por favor Muere Por favor Al amigos Quiero brincar De la silla Chingada madre Muere 40 segundos En la pelea Y no muere Ese wey Todavía Pero va a morir Ya mero Ha pasado el minuto En la pelea Amigos Puede que se le haya Complicado un poco Al enemigo Esperemos si El misterio Haya utilizado El especial Uno Para reflejarle Todo el daño Y luego Lo ataque en defensa Y se muera Por bloqueo Veamos amigos Ha pasado poco más De un minuto En la pelea Y avanzando Avanzando Esto es bueno Esto Oh Fuck Se lo bajó Vean Cuántas vidas Le quedó Amigos Vean Dos Miren Dos veces Estuvieron a nada De morir Con la antorcha humana Y contra el misterio Se cagó Se cagó No puede ser Ahora solamente Les queda Un nodo Es el jefe Vamos a quitar Ahora el Este Celular Listo Ahora si amigos El ultimo jefe El ultimo jefe Vamos a ver Venga Grupo dos Ustedes pueden Que Que Guerra Más Intensa Se van a mover Llamero se va a mover Mi alianza Venga Longshot Confío en Longshot Hashtag Eh Princeso Encantador En el chat Tanto en youtube Como en twitch Amigos Hashtag Princeso Encantador Aquí Hashtag Princeso Encantador Todos 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 vamos Con ese Con ese hashtag De un avestruz Venga 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 Princeso Encantador Quien le va a dar A ese princeso Quien le va a dar A ese princeso Los enemigos Todos se unieron Ok Si 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 Obvio Venga Arma X Gracias por esos Cien vitazos Muchas gracias Besito En tu quesito Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar A nosotros Todavía nos faltan Cinco nodos Amigos Ay Ay Venga Venga Princeso Encantador Saludos Saludos A todos A todas Las alianzas Que nos Están Sintonizando En vivo Saludos Esta es La última Guerra De la temporada Dieciocho La más Intensa De todas En todos Los tiempos Por eso Por eso Es que La estamos Narrando Es una Guerra Super Cerrada Cualquiera De las Dos Alianzas Puede Ganar Tanto Iso 8A Como Kenobi Y si Si llegamos A empatar New Nation Ocuparía El primer Lugar Así Que El top 13 Se define En esta Pelea Amigos En esta Pelea Ok Mi compañero Ya le está Dando Al jefe Del grupo Dos Ya comenzó Estoy nervioso Esperemos Si no muera Yo tampoco Quiero ver Estoy nervioso Por favor Soleatelo Por favor Por favor Amigo Yo sé Que tú Puedes Soleártelo Yo sé Que tú Te lo puedes Solear Amigo Yo sé Confío En ti Confío En ti Venga No lo están Viendo Ustedes Porque lo estoy Viendo yo Y No lo quiero Mostrar No lo quiero Mostrar No quiero Ponerlo Nervioso Le duró Un minuto Eso es bueno Es bueno Es muy bueno Jugando Yo sé Que él puede Yo sé Que él puede Venga Venga Ah Fuck Que tensión Chao Que tensión Chinga Su madre Chinga Su madre Ya hubo Pedo Amigos Ya Hubo Pedo Seguimos Cinco bajas Amigos Seguimos Cinco bajas Ah Ah Esto se ha puesto horrible Amigos Se ha puesto horrible Horriblísimo No Todos tenemos miedo Amigos Este güey no se mueve Venga Princeso encantador ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? No ¿Qué es lo que se mueve? Pepe, ¿ni una aso ya que ganó su guerra? Sí Pero el doble buja que se está moviendo No, no veo Sí, se tiene que mover No sé Ok, a ver ¿Qué pedo faltan 15 minutos? Sí Esto va a ser de último minuto, amigos Va a ser de último minuto Venga, venga, venga Todavía El tío Kurt quiere saber que no vi Vamos a ver ¿Quieren que lo muestre? No, 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 no Vamos a poner el El nodo del Del jefe No, no, no No lo vamos a poner ¿Cómo me hacen sufrir? ¿Lo quitamos o no lo quitamos? Ah, su madre Estos güey no se mueven, güey Todos se están viendo No Un saludo al sitting Un saludo al sitting What's up, bro? I know you're watching me Love you I love you Venga Ok 146 nodos Ya llevamos Ya se están moviendo En el grupo 2, amigos Se están moviendo En el grupo 2 Esperemos Esperemos y no mueran Amigos Esperemos y no mueran Ya le están dando al jefe No, todavía No, todavía No, todavía Ok Otro nodo sin pedos 147 a 149, amigos 147 a 149 Güey, qué loco que sería Si empatamos, güey Y ni un año queda primero, güey ¿Te imaginas? Qué nervios, amigos Ok El peñate acaba de comenzar a pelear Venga Nada de empates Ojalá no El princeso encantador Hashtag Princeso encantador Va a dar baja, amigos Va a dar baja Ya viste el futuro Ya, ya lo vi Ya lo vi Venga, venga, venga Tú puedes, güey Tú puedes Como dos minutos tal vez de tarde, güey Un poco más Tal vez No, güey Están esperando Están esperando, güey Están esperando No, güey Están esperando No quiero ver ¡Y huevo se lo bajó! ¡Se lo bajó! ¡A huevo! ¡A huevo chingada madre! ¡Puto peñate! ¡Peñate! ¡Hashtag peñate! ¡Hashtag peñate chingada madre! ¡Hashtag peñate! ¡Se lo bajó! ¡A huevo! ¡Ya se lo faltan estos dos nodos amigos! ¡Estos dos nodos sí! ¡Iso está perdido! ¡Venga Jedi Master! ¡Venga Jedi! ¡Tú puedes! ¡A huevo peñate! ¡Hashtag peñate! ¡A huevo! ¡Ok! ¡Un nodo más! Y este Iron Man Infinity War por eso bajamos el jefe primero amigos Para que ese Iron Man ya no tenga el nodo global de flujo Es un Iron Man rango 3 pero con Go se puede bajar Entonces por la gran hazaña que hizo peñate Ganamos prácticamente Todavía no voy a decirlo Hasta que termine esta pelea Ocho minutos restantes amigos Ocho minutos restantes Vamos a ver el jefe del Princeso Encantador Por favor otra baja Ya están peleando Vamos a ver que tal Vamos a ver Vamos a ver Te mamaste peñate Veamos veamos amigos 427 en Twitch ¿Cuántos en Youtube? ¡Y murieron con el Princeso Encantador! ¡Se acabó! ¡Se acabó amigos! ¡Se acabó! ¿Ya bajó el Iron Man? No sé pero ya se lo va a bajar A ver ¿Quién murió? ¡El Zulspot murió! ¡El Zulspot murió! ¡Se acabó! ¡Se acabó la guerra! ¡A huevo! ¡A huevo! Vamos a ver el Jedi El Jedi todavía está peleando Faltan 7 minutos No hay pedo Llevamos dos bajas De ventaja Lo cual es bueno amigos Lo cual es ¡Muero! ¡Y se lo bajó! ¡Se acabó! ¡Se acabó amigos! ¡Y Xochua ha perdido! ¡Kenobi! ¡Kenobi! ¡Primer lugar! ¡Por onceava ocasión! ¡Y todavía seguimos invictos! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Buena guerra! ¡Buena guerra! ¡Buena guerra! ¡Ya estoy ronco chingada madre! ¡Muy buena guerra! ¡Pero amigos! ¡Esto se ha acabado! ¡Esto se ha acabado! ¡Hasta que den el resultado se acaba! ¡Vamos a esperar a que acaben los resultados! ¡500 en Twitch! ¡Muchas gracias amigos por sintonizarnos! ¡Pero vamos a esperar hasta que diga victoria! ¡Vamos a esperar! ¡Qué peñate! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Después de la cagada que hizo con el... ¡Que murió contra un Lockshot! ¡Se solió a ese Weapon X amigos! ¡Ese clocheo que hizo! ¡Fue increíble amigos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Después de la cagada! ¡Su puta madre! ¡Huevo chingada madre! ¡Amigos! ¡Estuvimos a nada de perder ese primer lugar! ¡Mala suerte para hizo 8A! ¡Más suerte para la próxima! ¡Pero pudimos vengarnos de ustedes! ¡Quedamos uno a uno en la temporada! ¡Primer lugar para Kenobi amigos! ¡Primer lugar para Kenobi! ¡Después! ¡Después de que nos bajaron eh! ¡Después de que nos bajaron del primer lugar! ¡Y volvieron a morir! ¡Lo sabía amigos! ¡Lo sabía que el Princeso Encantador lo iba a hacer! ¡El Princeso Encantador se los dije! ¡Se los dije amigos! ¡Lo sabía! ¡A huevo! ¡Ese Princeso Encantador! ¡Va a estar muy bueno el video amigos! ¡Va a estar muy bueno eh! ¡Uf! ¡8-5 al final! ¡Terminaron muriendo un poco más! ¡Dice el tío Kurt! ¡Donó 20 dólares! ¡Te quiero rey! ¡Wantafuja que ser! ¡Ya ni van a ver el video wey! ¡Vale bien! ¡Nah! ¡Si lo van a ver! ¡Va a estar bueno! ¡Uf! 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 ¡Amigos! ¡Amigos! ¡El reinado de Kenob continúa! ¡A pesar de haber sido un poco difícil! ¡Bueno no un poco! ¡Súper difícil! ¡Lo logramos! ¡Devil Man! ¡Sama! ¡Gracias por esos 10 vitazos! ¡Quesitos! ¡Quesitos! ¡Creo que otro más había donado igual! Arma X dice Código un sabio que no vi Quédate en tu primer lugar En tu primer lugarcito ¡Pok! ¡Pok champ! ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho a todos! ¡Amigos! ¿Qué onda? ¿Les gustó la transmisión? ¿Les gustó? ¿Les gustó la narrativa? ¿O qué pedo? ¡Mándate! ¡Mándate! ¡Listo! ¡No! ¡Segundo lugar va a quedar New Nation! ¡Hizo 8! ¡Bajó hasta tercero! ¡Les gustó! ¡Les gustó! ¡Estuvimos 2 horas 22 minutos amigos! ¡P'a la madre! ¡Ya ni cocinaste! ¡Ya! ¡Oye! ¿Iba yo a cocinar verdad? ¡Ya ni cociné amigos! ¡Ya ni pedo! ¡Vamos a tener que pedir de comer Con todo esto que donaron! Yo creo que ya me dio Ya me da para comer hoy ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a todos amigos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! Todavía no vamos a terminar Todavía Aguanten las Aguanten las carnes Aguanten Las carnes Vamos a esperar A que acabe ¡Uh! ¡Nice amigos! ¿Y saben que es lo bueno? Que vamos a abrir Bastantes cristales De 5 y de 6 Se viene ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf amigos! ¡Un golpe al aire! Bueno, di 3 ¡A huevo! ¡A huevos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡A que termine la guerra! ¡A que termine la guerra! ¡Nice! 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 ¡Ya muestra tu cara! ¡Lo dijimos! ¡A los 20 mil suscriptores Mostramos la cara! ¡A los 20 mil suscriptores En YouTube! ¡Mostramos la cara! ¡Mantengo mi palabra! ¿Qué nodo tenía Longshot? Tenía el nodo global De mercenarios El crush ¡Uf! ¡Ya todos desconocemos! ¡Claro! Los que me conocen Ya saben que Cómo es mi cara Pero pues La gente quiere ver mi cara Pero pues ¡Hasta 20 mil suscriptores! ¡20 mil suscriptores a la verga! ¡A su puta madre en Twitch! Llama a Peñate Llama a Peñate Oye sí Peñate Si me estás viendo Entra al Discord Entra al Discord De una vez Vamos a hacerte una entrevista Antes de Avísale al Peñate Dile que entra al Discord Todos quieren Todos quieren ver Qué pedo con el Peñate Esperen el video del Peñate Porque lo va a subir Va a estar de putísima madre Así que Veamos A ver Ya estamos en el directo Canal de directo Vamos a ver si entra el Peñate Vamos a esperarlo por acá Díganle a ese perro Que venga De una avestruz ¡Órale! Que entre Un minuto chavos Un minuto Un minuto para saber Un minuto Para saber ¡Órale! 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 ¡La que se espera! ¡No se vayan amigos! ¿Vieron lo que me acaba de decir el Peñate? Acaba de unirse el Peñate Cuenta ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Hizo 8? ¿Qué hizo? ¿Hizo 8? Cuéntalo Lo que acabo de leer En el chat de oficiales No, no leí nada ¿Qué pasó? No, pero tú acabas de decir Algo en oficiales Que cuando estabas peleando Pero ya habías terminado La pelea ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! Me llamaron Me llamaron al WhatsApp ¡Putos tramposos! ¡Putos tramposos, güey! ¡Putos tramposos, güey! ¡Guarda el número, güey! ¡Guarda el número! No lo vamos a mostrar, obviamente Porque es ilegal Pero guarda el número, güey ¡Pinches tramposos, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, cabrón! Te mamaste, ¿eh? Ahí está Me sudó todo, güey Ah, no No ha aparecido ¿Y qué pedo? ¿Qué? ¿Cómo estuvo esa pelea? ¿Cómo estuvo esa pelea? No lo recomiendo, la verdad Porque es muy difícil ¿Sí? Es muy difícil Obviamente la hice Porque no apareció nadie Pues ya al final ¿Y qué tal? ¡Güey! ¡Güey! ¡Te mamaste! ¡Te mamaste! O sea ¡Verdad, güey! Uy, no apareció Ahí repuse Ahí repuse La muerte de Longshot Sí, sí Porque no debiste haber hecho eso Pero bueno, güey ¡Puta! ¡Verga! Eso definía la victoria, güey Sí De eso dependía la muerte de nosotros Bueno, aquí dice que ya ganamos Vamos a ver que me salga la En el historial ¿Y qué más tienes que decir, Peñate? ¿Cuándo vas a subir tu video? ¿Cuándo vas a subir tu video? Espero que ahora, güey Nada más me siento un poco mal Por esa llamada, la verdad Casi que arruina la pelea, güey Pues, ya ni pedo Pero, mira ¿Sabes qué vamos a hacer igual? El video va a tener bastantes vistas, güey Así que, si quieres Igual me mandas tu video Contra el jefe peleando Para que lo comente también yo Y te mande gente a tu canal Así como en el video pasado Porque, puta De plano te mereces Más suscriptores de los que tienes Simón Pues, ahorita lo empiezo a subir Y te lo mando a Ray Sí, ándale Mándase el video Pues, muy bien Felicidades, eh Muy bien Hasta MVP saliste en primer lugar Muy bien Felicidades, Peñate Felicidades, eh Te la rifaste Bueno, bro Un saludo Ah, pues, nos vemos Sale Pues, amigos Ahí lo tienen al Peñate Ya vieron Ahí lo tienen Se mamó el Peñate, eh Espero, espero Y tú Tú que me estás viendo Y todavía no apoyas al Peñate Lo tienes que apoyar, eh Se mamó el vato Se mamó el vato Y vean, amigos Aquí está la victoria Vamos a tomarle la captura Para mostrar Esa la vamos a mostrar Al final del video Hemos ganado, amigos Hemos ganado Vamos a ver Ya se actualizó todavía Todavía no se ha actualizado Ya tenemos 18.686.000 Vamos a quedar en primer lugar Pues, amigos Yo creo que ya lo vamos a dejar por acá Vamos a empezar a trabajar en el video Para que no se suba tan tarde Si le he hecho ganas Yo creo que como unas dos horas Ya lo vamos a tener listo En YouTube Por si se lo perdieron Fue intenso Eh, puede que Igual y podemos poner algunos Algunos timelapse, ¿no? De Del Lo O podemos hacer Podemos hacer un video De De Las mejores Las mejores No sé Los mejores momentos De toda esta temporada Estaría bueno Estaría bueno, ¿verdad? Aunque prácticamente Va a ser este Va a ser Va a estar lleno de este video Bueno Pues, amigos Ya fue mucho Tengo que ver Qué vamos a comer Qué vamos a hacer Voy a empezar a grabar el video Mucho trabajo por hacer Espero Espero Se hayan divertido Se hayan divertido Se hayan entretenido Se hayan disfrutado tanto como nosotros La neta que estuvo intenso, eh O sea Puta Hizo ocho se mamó Jugaron de puta madre Nos hicieron sudar Tanto Como ningún otro Así que Muchas felicidades por su top 3 igual Eh, felicidades a New Nation por su segundo lugar Y pues felicidades a todos mis compañeros Que con mucho esfuerzo conseguimos el primer lugar Bueno amigos Eh, los quiero Un beso En su queso Cuídense mucho Bye Listo A la virga estuvo de puta madre Güey Qué bueno que hicimos el puto directo Güey Virga güey Cuánta gente güey ¿Dónde? Ah verga no he cerrado streaming Ah verga no he cerrado streaming